Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días, alegría Buenos días, señor 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 Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Queridos amigos, gracias por acompañarnos Acá en la ciudad de La Paz Estamos en un feriado especial 210 años de gesta libertaria Un grado centígrado Y estas son imágenes en directo ¿Puede creer el tráfico vehicular? Está así porque el caos es impresionante La gente continuó despierta Después de la verbena Y así es como amanecemos en la sede de gobierno Que comienza un nuevo día Arriba los madrugadores de Bolivisión En este martes, segundo día de la semana En Santa Cruz de la Sierra Tenemos una temperatura de 19 grados centígrados Bienvenidos, esto es La Revista al Día La imagen más hermosa la que tenemos en Cochabamba Mire esa luna Una luna que enamora Una luna bayuna Ahí desde el corazón de Bolivia Tierra Cochabambina Buenos días, tienen 8 grados centígrados Así estamos amaneciendo En diferentes lugares del territorio nacional De inmediato vamos ya con la cuenta regresiva Porque así amanece Bolivia Y ese verde esmeralda De verdad nosotros contentos De poder homenajear de esta manera La paz en este martes Con estos colores Que a nosotros los paseños nos llenan De verdad muchísimas gracias Y por todos aquellos también Quienes se encuentran en diferentes puntos Del territorio nacional Y en el extranjero Hasta donde llega nuestra señal Hoy le decimos felicidades La Paz Los residentes en Santa Cruz de la Sierra También han festejado Y le digo buenos días Edmundo Buenos días a Nicole Chicos, ¿cómo les va? Qué guapa que estás hoy Muchas gracias Buenos días a todo el país De verdad que nos encanta Poder compartir todos los días La alegría, la emoción De estar con ustedes A través de las pantallas De la red Bolivisión Olinda, La Paz Muchas felicidades En sus 210 aniversarios Y también mandamos un saludo A los más de 450 mil Residentes paseños Que viven en nuestra tierra, Camba Claro que sí Como tú lo decías Héctor Aquí en Santa Cruz también Los residentes paseños celebraron Y celebraron a lo grande Porque fueron hasta el Cambódromo Hicieron una verbena gigante Con artistas invitados Platos típicos O sea, estuvo espectacular Yo creo que siguen festejando Yo creo que ahorita siguen, sí No, y de hecho chicos Hay de todo un poco para escoger Cuando hablamos de gastronomía paseña Obviamente lo más típico Es el plato paseño Algunos le colocan carne Otros deciden no colocarle carne Lo cierto es que es un plato Muy rico, muy sabroso Y anoche, por ejemplo En la verbena hubo mucha gente Que estuvo ahí pasándola bien Y ustedes, a ver Cuénteme chicos Nicole, especialmente tú Que has estado recientemente Por La Paz ¿Cuál ha sido el lugar Que más te ha gustado? Me encanta todo de La Paz Sobre todo su gente Que es maravillosa Además de los paisajes Tuve la oportunidad De visitar muchos teleféricos Me falta el plateado Y el café Que en la próxima voy a ir Pero la verdad que es hermoso Poder ver la ciudad El transporte Bueno, la verdad que hay mucho por ver Muchos que no conocemos De verdad que tenemos ansia De poder llegar hasta allá Porque como dicen Es una ciudad maravilla Y uno en la fotografía Puede verlo Puede apreciarlo Y uno quiere estar ahí Así que no, de verdad Muchas felicidades a este departamento Esta ciudad La Paz Que se merece todo En este su aniversario Y se vienen muchos festejos ¿No? El próximo fin de semana También se viene La entrada De La Virgen del Socavón En Santa Cruz Así que vamos a estar ahí También presentes Porque son parte De los festejos julianos Perfecto chicos Permítanme por favor Unos instantes Porque quiero mostrarles Donde estamos exactamente Junto a la tea paseña En este lugar Están Richard Pereira Y Bania también Buenos días chicos Que linda imagen De sentirnos paseños Es de verdad Un orgullo ¿Cómo están? Buen día Buenos días Segan todos ustedes Bienvenidos Aquí estamos Con la tea De Pedro Domingo Murillo Hoy un día histórico Para todos los paseños En estos 210 años Los próceres De la libertad Y por supuesto Con este lindo Pero lindo emblema Vaya como te va Buenos días No está haciendo mucho frío Como no los esperábamos Es verdad No está haciendo tanto frío Pero quiero decirle a Bolivia Buenos días Bienvenidos desde el Prado Paseño Estamos con la mejor energía Porque hoy festejamos a La Paz Ayúdenme a decir Que viva La Paz Que viva Sí señor Que viva La Paz Saludos para todos los paseños Para todos nuestros hermanos Quieren vivir en esta ciudad Y para quienes están En el interior Y en el mundo entero Bueno hay todavía Las secuelas de un gran festejo Te digo aquí en La Paz ¿No? Sí, sí Pasó la verbena Y hay mucha gente Que todavía se ha excedido En el consumo de bebidas alcohólicas Lo cierto es que por ejemplo Si me ayudas por favor Pajarito Vamos a mostrar a la gente Le decimos así de cariño Todavía siguen vendiendo Anticuchos acá Las caseritas Vamos a felicitarlas a ellas Por este gran trabajo Que han hecho Toda la noche Han trabajado Casera Toda la noche Hemos trabajado Sí, toda la noche Cacerita ¿Cómo nos ha ido? Bien ¿Qué quieres decirle a La Paz? Que viva La Paz Eso, muy bien Cacerita ¿Tú qué quieres decirle a La Paz? Que viva La Paz ¿Sientes orgullosa De haber nacido aquí? Exacto Chucuta Pico Verde Cacerita Ahí están las caseritas Tempranito Han terminado ya de vender Y ya no hay Richard Para ti, Anticuchos Sí, bueno Ya no nos sobraron Como tampoco Existen ya los ponchos O algunas Otras bebidas alcohólicas Porque estaban Realizando algunos trabajos Nuestros amigos de la alcaldía Ya están realizando Ponches, ¿no? Ponches, no ponchos Ponches, ponches Ponches Con gente que estaba con ponchos Para abrigarse un poquito En esta mañana Usted decía Que están realizando Un trabajo ya de limpieza Nuestros amigos de la alcaldía Así que Ya la gente está retornando A sus domicilios Lo que sí hay es mucho transporte A esta hora Este transporte público Particular Servicio de radiotaxis Y la gente a poco Retorna a sus domicilios Nosotros estamos Con esta linda tea Miren, hermosa Por supuesto Parte naturalmente De esta historia En este 16 de julio Así se lo damos A la paz En este nuevo día Así amanece La sede de gobierno Una ciudad hermosa Un departamento Que tiene mucho El turismo Es increíble Cómo ha ido creciendo Una de las ciudades Más linda Ciudad maravilla También reconocida Internacionalmente Y de verdad Es un privilegio Poder vivir en esta ciudad Poder compartir con la gente Hay ya movimiento A esta hora Richard Y hoy tenemos Un programa especial Exactamente Para todos ustedes Para un poquito recordar Lo que es la ciudad de la paz Estaremos en diferentes escenarios Porque sea lo que tiene la paz Es donde ir a visitar Turísticamente No solamente en la ciudad Sino que también en el departamento Tienes desde Amazonía Tienes valles Tienes altiplano Tienes el agro navegable Más alto del mundo Tienes museos Tienes modernidad Tienes un bosque de cemento Con los edificios Tienes absolutamente todo Eso es la paz Con toda su diversidad Es por eso que en los mil diecisiete Ha sido catapultada Como la ciudad maravilla Y por supuesto Esta tea que se encendió Tipo siete de la noche De un dieciséis de julio De mil ochocientos nueve Encabezados todos Por Pedro Domingo Murillo Junto a muchos Junto a muchos patriotas Buscando la libertad De esta parte del territorio Una tea que jamás Se podrá pagar Ese que después En dos mil diez Ejecutaron A don Pedro Domingo Murillo Naturalmente parte De la historia Pero que la gente Ahora no la recuerda La gente quiere festejar Te digo Es cierto Es cierto Pero recordando por supuesto A los héroes de la libertad Orgullosos, valientes y libres Es el lema De este año Para todos los paseños Y no paseños Toda la gente Que vive en esta hermosa ciudad Hoy tenemos un festejo especial Y que lindo Que privilegio Estar en este sitio Querido Richard Mucha gente ha venido Hasta este lugar De diferentes puntos del país Principalmente vacaciones Para poder tomarse fotografías Para poder conocer Un poco más de la historia Hoy también Vamos a Por supuesto Estar compartiendo con ustedes Y hablando de la gastronomía De la paz Gato Chef Tiene algo increíble preparado Un platito de la paz Que te guste El plato paseño Me encanta Puede ser un fricassé Por ejemplo También Un api bien calientito A esta hora de la mañana Dentro de las tradiciones Que se tienen En la ciudad de la paz Lo que no me gusta Vania Mira como han dejado Algunos sectores Por ejemplo Este es un prado paseño Donde seguramente Tenemos muchos turistas Y seguramente Yo estoy seguro De que la alcaldía Va a realizar un trabajo De limpieza Y mira por acá Por ejemplo Aquí todavía existen Secuelas de un gran festejo Con muchas botellas Que seguramente Conterían alcohol No, no pude No pude Justo No pude Pero me dijeron Que estuvo muy Pero muy Muy divertida Se va a limpiar ¿No? Si Ya está comenzando A trabajar Y eso es importante Venga tranquilo Porque comenzarán A realizar el trabajo De limpieza Y ahora las caseritas Se van levantando Porque seguramente Habrá otras actividades En este 16 de julio Con ya autoridades Desfiles cívicos Militares Así es Bueno A prepararnos el día de hoy Porque estamos de festejo Y en la revista El día Vamos a celebrar A la paz Y a la ciudad maravilla Y por supuesto Este hermoso departamento Acá con la tea encendida La tea de la libertad Por supuesto Nosotros festejamos Sí, sí Vamos a calentarnos Ahí está Tomarnos fotografías Usted también puede venir Hasta el Prado Paseño Y a poquito Se va limpiando Por supuesto Para festejar Para celebrar A la Olin de la Paz Querido Que viva la paz Estaremos en algún punto De la ciudad Conociendo los pros y los contras Que nos ha dejado La verbena Hoy es feriado Acá en La Paz Y por ende Muchas personas Han decidido Bueno pues tomarse el día Algunos continuar En una amanecida Las noticias empiezan De esta manera Cuando son las 6 de la mañana Con 12 minutos Esto es al día Arrancamos así Una persona contacta A una menor de 12 años A través de un pseudónimo Y concertan En encontrarse En un determinado lugar De nuestra ciudad La violación que se produjo En estado de inconsciencia Realmente de connotación Social importante Pero la reflexión Para que nuestros padres En calidad de tutores Sean los directos responsables De los 6 son 4 menores de edad Entre 15 y 14 años Y los otros 2 son De 35 y 42 años Se trata de un hecho Que de verdad Ha consternado A toda la población De Santa Cruz de la Sierra Una nueva violación grupal Se ha registrado En nuestra ciudad Esta vez se trata De la víctima A una menor De tan solo 12 años Quien fue abusada Sexualmente Por 6 personas Estamos hablando De 4 menores de edad Y 2 adultos Ella habría sido Interceptada Por sus agresores Mediante Facebook Y la habrían contactado Y después La habrían llevado Hasta un lugar Donde presuntamente Consumieron bebidas alcohólicas Y habrían procedido A violarla Este hecho Ya se encuentra En conocimiento De las autoridades Y se ha procedido A la aprehensión Incluso de algunos responsables Es que de verdad Es como para no creerlo Pero bueno Ya cambiando de tema Vamos a conocer Lo que sucedió Anoche en La Paz Cuando la verbena Tuvo de participación A miles Miles de personas Ustedes están apreciando Algunas de las imágenes Destacadas Cuando las autoridades Se dieron cita En el escenario Junto a algunos grupos Reconocidos A nivel nacional E internacional Quienes estuvieron presentes Amenizando Básicamente a todos A quienes se han dado cita A 12 en punto De la noche Se ha comenzado A cantar el himno Junto a las autoridades Que les han acompañado Y mira también Están ahí algunas De las cebritas La gente estuvo Pero con mucha euforia De decirle Que viva, viva, viva A esta hermosa ciudad A la ciudad de La Paz Mira la cantidad De personas Abarrotaron toda La plaza mayor De San Francisco Con fuegos artificiales Que a las 12 en punto Han destacado Y le han recordado 6 de la mañana Con 15 minutos Vamos con la información Importante En directo Con Gabriel Terraza Para que nos cuente Acerca del corte Que tiene programado La cooperativa de aguas Adelante por favor Buenos días Así es Nicole Muy buenos días Y por supuesto A todo el país Como ya se tiene programado Los diferentes cortes De agua En la ciudad En este caso Está lo que es La avenida La Salle Avenida Mutualista La avenida Virgen de Lucán Y la avenida Mapajo Entre cuarto y quinto anillo Para ello En breve Estaremos junto Al representante De la empresa De agua Quien nos dará Los detalles Y cuando Ya finalizarán Estos diferentes cortes Que recordemos Que en los anteriores Días Se ha hecho En otros puntos De la ciudad En breve Nicole El desarrollo De esta información Muy bien Estaremos entonces Al pendiente De lo que sucede En las próximas horas Para dar La información Que corresponde A todos los ciudadanos En Santa Cruz De la Sierra Referente Al corte programado De la cooperativa De aguas Recordemos Que están Haciendo Diferentes trabajos En diferentes zonas De la ciudad Seguimos revisando Y vamos con lo anticipado Estas son las de las imágenes De cómo se vivió anoche La verbena paseña Mire Ha sido impresionante La cantidad de personas Que se ha dado cita Pero especialmente Esas ganas De decir Que viva La paz Y como ya es tradición En las fiestas julias A las 0 horas Del 16 de julio Se realizó el acto central Con el canto Del himno a la paz Seguido de una gama De fuegos artificiales Que iluminaron la noche Ofreciendo un espectáculo Sin igual Para esta ocasión El municipio armó Un escenario principal Sobre la avenida Mariscal Santa Cruz Permitiendo que la mayor Cantidad de gente Pueda apreciar el show musical Donde participaron Destacados artistas Nacionales e internacionales Que amenizaron El agasajo Por los 210 años De la gesta libertaria Escuchemos un poco Por favor El audio propio De las imágenes Captadas por un equipo De prensa De noticieras al día Por supuesto Estamos nosotros felices En lo de acá Estas Y escriben Más personas Que se ha dado cita Acá la casa De la llave Sobre el disco De la llave Y yo no, yo, como te sucede a mi Mamá, cómo me sentí al final Como es ese Aquí es, no me pasó Me quedo, me dejaron de querer Por otro, no, por nadie Y yo, como te sucede a mi Mamá, cómo te sucede a mi Te levanté la mano Te lloró no a mí Te levanté la mano Te sufrió por amor Te levanté la mano Te lloró no a mí Te levanté la mano Bueno, pero quienes no podían quedar atrás son los residentes paseños en Santa Cruz de la Sierra, quienes también anoche realizaron su serenata en el Cambodromo. Con un desfile en el Cambodromo, así los residentes paseños arrancaron su festejo en la serenata La Paz. Sí, es tradicional porque siempre Pedro Domingo Murillo dijo la TEA que dejó encendida nadie le podrá apagar. Y por eso también hemos traído nuestras costumbres, tradiciones y este que es festejo cívico del primer grito libertario de la TEA que dijo el Pedro Domingo Murillo. Baile, música y comidas típicas y mucho su mismo. Así se observó en la Víctora el 16 de julio, en donde los residentes festejan a Maragrande. Nuestra querida La Paz cumple 210 años de felicidad y de cumpleaños, entonces nosotros estamos orgullosos como paseños aquí representando a nuestra ciudad maravilla. Está bien, está bien alegre. Que compartan todos los bolivianos ahí, juntos, un aniversario más. Oh, con el cambado feliz pues, ¿qué más se puede decir? Bueno, ¿cuáles son las comidas típicas de La Paz que por ejemplo para que la gente recuerde un poco? El timpo, la sacta y principalmente el fricassé. En la serie Natas ahí fueron los grupos musicales que asistieron para hacer bailar a todos los visitantes. En el escenario principal desde la ciudad de La Paz están viniendo los chascas, cumpliendo 50 años, es un grupo folclórico en la trayectoria de hace años. Y también los cachas, los gemelos que también estarán de aquí, de Santa Cruz, Jatumpacha, Renovación Andina. Está este proyecto Braja, el grupo electrónico, Renovación Andina. La Paz es un destino poco tradicional, que resguarda además grandes tesoros. Recorrer sus empinadas calles, observar sus paisajes desde los miradores o desde el teleférico, escalar sus gigantescos nevados o disfrutar de los yungas. La Paz es uno de los departamentos más diversos. No nos olvidemos que el área protegida más biodiversa del planeta, el Madidi, está en el departamento de La Paz, en la parte norte. Y hemos ganado el mejor destino verde de Sudamérica. Algo nos dice, ese esfuerzo que están realizando la gente local. Hay un comité de turismo muy interesante que está generando una dinámica diferente en la gestión de un destino turístico. Allá en Ruranavaque, Ruranavaque, Madidi y Pampa, se le llama el destino, creo que es fundamental. Pero La Paz además tiene otros dos destinos fundamentales. Lago Titicaki, Ciudad de La Paz, por un lado, y Cordillera Real, que involucra parte de yungas con hartísimas posibilidades para el turismo y aventura. Una de las grandes tendencias en el mundo. ¿Qué les parece un picante surtido? Una trucha del lago Titicaca, un sándwich de chola, silpancho, ají de fideo, sopa de maní, o las típicas humintas, o tal vez una salteña, o mejor, una irresistible marraqueta. El plato paseño, claro, súper rico, súper delicioso. Un sándwich de pollo, plato paseño, plazo, tucumanas, las buenas yauchas. La verdad me gusta de todo, de la astronomía de La Paz, es usualmente el plato paseño y el anticuche. ¿Es una rica majaquetita con sus ames y sus queridos? Creo que mejor la que su macha, sí, la que su macha. La riqueza de sus tradiciones, su historia, su legado indígena, pero también colonial. Sus monumentos, museos, lenguas, ritos, fiestas y música son la mejor carta de presentación de esta ciudad maravillosa. Bueno, hacemos una pausa en este momento a los festejos de la ciudad de La Paz para hablar de algo que es muy preocupante y hacemos un llamado de atención también a los padres de familia para que puedan tener más cautela y más protección hacia sus hijos, más control, porque esta vez la víctima fue una menor de tan solo 12 años quien fue violada por seis sujetos. Se trata de cuatro menores y seis adultos quienes habrían abusado sexualmente de esta menor. Bolivisión llegó hasta la casa donde ocurrió la violación grupal hacia una menor de 12 años, domicilio que se encuentra en el barrio Magisterio, sur zona de Los Lotes. La denuncia le hace una pariente, no lo hacen los papás. De acuerdo a la denuncia, la violación grupal ocurrió la noche del viernes pasado, cuando la menor aceptó una cita de amigos con uno de los aprendidos que es menor de edad, a quien lo conoció por el Facebook y este se encargó de toparla. Se citan en una plaza, se encuentran y se van a una casa donde se encuentran con otros menores más, que son amigos de este, entre comillas, Brian, y empiezan a beber, a consumir bebidas alcohólicas, como ser café, coñac, alcohol, cerveza, mezcla. Entonces la menor inmediatamente pierde el sentido y ellos, ¿qué hacen? Empiezan a abusarla sexualmente. Después que los adolescentes abusaran a la menor de 12 años, la víctima fue llevada en estado de inconsciencia a una vivienda de un albañil, donde repitieron el delito entre otras dos personas más. Y esos dos vuelven a abusar sexualmente de esta menor, más el casero, el que autoriza el ingreso, más otro sujeto más que ingresa posteriormente al domicilio. Los seis aprendidos por cometer supuestamente una violación grupal serán llevados a diferentes audiencias cautelares. Primero los adolescentes serán procesados y luego los adultos. Revisamos ahora lo que sucede en Cochabamba. Buenos días, Martín Colca y a todo el valle. Tenemos que informar que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se ha incautado de alrededor de 112 kilos de cocaína a los pormenores en este breve adelanto. ¿Cómo te va? Buenos días, sí. Esto ocurrió en la carretera Cochabamba a Santa Cruz, en la zona de la tranca de Locotal, como se conoce esta parte del trayecto justamente. Ahí la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico encontró irregularidades en un camión que tenía carga de cemento que estaba yendo rumbo a Santa Cruz. En medio de aquella requisa que se realizó, se encontraron 112 kilos de droga que estaba camuflada justamente en medio del cemento y por tanto las autoridades aprendieron al conductor. Esto ocurrió el 14 de julio y luego lo pusieron ante autoridad competente. La cantidad de droga que se secuestró es realmente considerable. Muy bien, Martín, te agradezco por esa información. En breve la nota completa. Vamos ahora a revisar la siguiente información que tiene que ver con la denuncia que está realizando la propietaria de un terreno donde cayó una avioneta en cuatro cañadas que presuntamente justamente está involucrada a hechos de narcotráfico. Ella indica que comunarios a lloreos están avasallando estos terrenos y le están pidiendo dinero a cambio. Denuncian a representantes de comunidades lloreas por avasallamiento y extorsión. La víctima indicó que estas personas ingresaron a la propiedad San Jorge Las Palmas y realizaron destrozos. Posteriormente le pidieron la suma de 100 mil dólares para retirarse de esta propiedad ubicada a 80 kilómetros de Santa Cruz donde hace días atrás cayó una avioneta. Se trata de cinco, de seis dirigentes a lloreos que han intentado extorsionar la suma de 100 mil dólares a mi cliente a efecto de poder salir de esta propiedad. Casualmente esta es la propiedad donde hace una semana atrás habría sido encontrada aproximadamente una semana atrás una avioneta incinerada que tiene que ver obviamente con un hecho de sangre posterior. Situaciones que están siendo investigadas por su momento, por su fuerza, digamos la FELCC y la FELN. Lo que llamó la atención es que en el momento que se arrestó a estas personas se les encontró en sus teléfonos celulares imágenes de los presuntos narcotraficantes incendiando la avioneta. Se ha podido colectar un video donde hay filmaciones in situ, en el lugar y la fecha. Esta situación tiene que ser investigada y no puede ser dejada de lado por el Ministerio Público. Tiene que informar por qué motivo no dieron parte en su momento a las autoridades. Lo lamentable, lo peligroso y delicado de esta situación es que la propia fiscal del caso, que nos ocupa, que es de extorsión y avasallamiento, ahora pretende liberarlos a los ayores. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público y las autoridades pertinentes brinden un informe detallado sobre esta denuncia. En otro tema, la jornada de este lunes se desarrolló en la ciudad de La Paz el gabinete contra la violencia hacia las mujeres y se logró firmar un pacto con 10 puntos para buscar algunas propuestas de seguridad y evitar así que se registren más feminicidios. Con 73 feminicidios en lo que va del año, la preocupación toca a las autoridades del Estado Central, quienes convocaron a la segunda parte del gabinete de la mujer donde se tocó esta problemática. Se ha preparado un plan de urgencia y de emergencia. Un plan está compuesto por 10 puntos. El decado declara prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Un plan de emergencia de 10 puntos es el que se ha gestado para dar protección, tranquilidad y bienestar a las mujeres del país, más cuando éstas estuvieran en un estado de víctima o indefensión. Pacto con los municipios y gobernaciones para mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección a las mujeres y a la niñez. A la cabeza del primer mandatario del Estado y del vicepresidente es que se desarrolló el trabajo con ministras y asambleístas, quienes propusieron el trabajo de leyes cortas y otros acuerdos. Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como una extrema grevedad y lesa humanidad. Declarando prioridad a la lucha contra la violencia de género es que se firmaron 10 pactos que reflejan la necesidad que los diferentes niveles de gobiernos, Estado y sociedad, sean parte de esta batalla que busca frenar el flagelo. Una ley para determinar la conformación de esta comisión. Esta comisión se conformaría máximo hasta en las próximas semanas para que funcione hasta fin de año. En perfiles de prevención se busca instaurar esta temática en la currícula educativa. El trabajo con juntas vecinales para tocar la conciencia de los padres y hombres e incluso declarar el delito de feminicidio como lesa humanidad en estratos internacionales. Es importante que nosotros recordemos que el presidente Evo Morales ha presentado este plan de emergencia. El propósito es de una vez por todas erradicar la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué repercusión ha generado en aquellos movimientos de defensa hacia la mujer? Escuchemos, por favor. Este plan presenta un decálogo que involucra tanto instituciones públicas, privadas, como también al seno familiar. Asigna parte del presupuesto de la seguridad ciudadana para la lucha contra la violencia a la mujer, niña y adolescente. Sin embargo, activistas aseguran que aún falta más compromiso político para garantizar la vida de las mujeres. Una vez más, Evo Morales lo que hace es lanzar una distracción a la población y utilizarnos a las mujeres como campaña electoral porque al ser ellos los administradores del Estado tendrían que tener soluciones concretas y no un decálogo de intenciones. Lo que nosotros necesitamos son cosas concretas. En estos seis meses se han registrado más de 70 feminicidios, cifra alarmante que preocupa a varias instituciones. Piden que se active la alerta nacional como establece la ley 348 que garantiza a la mujer una vida libre de violencia. Estudiar la posibilidad de introducir el feminicidio como un tema de lesa humanidad sería súper importante. Los delitos de lesa humanidad lo define la Corte Penal Internacional como la comisión de un ataque generalizado, de un crimen generalizado contra una población específica que tiene un impacto o que afecta a toda la sociedad como en este caso de ser las mujeres. Las mujeres nos estamos muriendo en Bolivia y nosotros estamos exigiendo no solamente un decálogo a las autoridades, no es suficiente. Tenemos la figura jurídica que establece la ley 348 que es la alerta nacional y lo que nosotros estamos exigiendo nosotras como Casa de la Mujer es que se declare la alerta nacional. Piden que profesionales especializados y exclusivos en violencia a la mujer sean quienes juzguen los distintos casos. Atención a la siguiente información porque los partidos políticos preparan su lista oficial de candidatos a senadores y diputados para presentarlos hasta el día 19 de julio ante el Tribunal Supremo Electoral. El plazo para presentar la lista de los candidatos a diputados y senadores avanza. Mientras tanto los partidos políticos como por ejemplo la UCS tiene casi todo listo. Aseguran que acompañará a Cárdenas una lista de personas como las siguientes. Por citar algunos nombres tenemos a la señora, a la doctora Erika Oroza, la esposa del juez Tapia Pachi que fue víctima de la persecución política en el montado caso terrorismo. Va a ser la primera senadora por Santa Cruz. También tenemos un pastor de la primera iglesia bautista que va a ser candidato a segundo senador titular. Carlos Mesa también asegura tener listos sus candidatos que lo acompañarán en estas elecciones nacionales. Todas ellas están comprometiéndose con un proyecto político sin una experiencia política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Mesa asegura que existen varias personalidades pero sobre todo existe una equidad entre hombres y mujeres y también hay presencia indígena. Mojeña Trinitaria, mi nombre es Cecilia Moyoviri Moye, siempre con la defensa de la naturaleza, el medio ambiente. El movimiento socialismo aún todavía está articulando sus listas, sin embargo hay algún descontento, sobre todo en la Federación Única de Campesinos de Santa Cruz y otros sectores quienes aseguran que no se han tomado en cuenta algunos de sus candidatos elegidos y enviados. Exactamente, ellos son los que han elegido porque la base nos eligió a nosotros. Nosotros venimos desde abajo trabajando, sin embargo nos han hecho a un lado y eso es lo que venimos hoy día acá a protestar porque no es posible que nos hagan a un lado siendo que nosotros somos los que ganamos los votos. Los demócratas por su lado evitaron dar cualquier adelanto de sus listas de candidatos y aseguraron que este día martes ellos me darán a conocer. Reporteros al día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670 8585. Atención por favor porque este reporte nos llegó desde Riberalta en el departamento de Beni donde los vecinos están pidiendo a las autoridades municipales por favor recoger la basura. Esto ellos nos han indicado que no se hace ya más de dos semanas. Como usted puede apreciar en las imágenes, terrible, terrible lo que está sucediendo. Cambiamos. Estas imágenes corresponden a la calle Velasco de la ciudad de Santa Cruz. Se trata de un grupo de vehículos que son estacionados en ambos carriles obstaculizando la circulación como se puede apreciar en las imágenes. Los reportes son constantes y piden a tránsito mayor control. 7670 8585. Los comunarios de la comunidad de Majopampa del departamento de Cochabamba están haciendo un llamado a las autoridades municipales. A por favor realizar mejoras en este centro educativo que se encuentre en malas condiciones. Según los reportes de los padres de familia, ellos no habrían sido escuchados por los constantes reclamos presentados. Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Con varios familiares de los pasajeros de una aeronave de boa y todo esto por un percance suscitado al interior de este artefacto. La aeronave con matrícula 737 800 que despegó a las 10 de la mañana de este lunes del aeropuerto Biru Biru con destino a República Dominicana. Transportando dos delegaciones de los colegios La Salle y Felipe Palazón provocó su sobra en padres de familia. Ya que por las redes sociales corría el rumor que tendría algunos problemas técnicos. Por lo que familiares llegaron hasta el aeropuerto de Tarija buscando alguna información sobre sus hijos. De igual manera acudieron a la terminal aérea de Santa Cruz esperando que este suceso no pase a mayores. Sí, es el vuelo que justamente han tomado de boa desde Tarija a Santa Cruz rumbo a Punta Cana. Ellos han salido de Santa Cruz a las 9 de la mañana de aquí justamente y han sobrevolado más de 5 horas. Pero en sí ha sido un desperfecto mecánico de la aeronave como tal. En este sentido evidentemente nos informan que ha sido un desperfecto menor. Pero efectivamente no puede haber ni menores ni mayores en un avión. 120 estudiantes vivieron momentos de angustia al no saber lo que ocurría con la aeronave. Ya que la misma se encontraba dando vuelta en círculo para gastar combustible y poder aterrizar. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es esperar, ¿no? Esperar al encargado que nos permita ver a los jóvenes. Porque la verdad no vamos a permitir que los chicos vayan de forma insegura. Es lamentable lo que la empresa, ¿no? Porque estamos aquí y esta no es la única vez. Ya van 5 veces con problemas que tiene boa. Después de una larga espera los padres de familia se mostraron más tranquilos. Al saber que sus hijos ya se encontraban a buen recaudo. Por su parte la empresa boa informó que el desperfecto en la aeronave fue un computador de vuelo. 6 de la mañana con 39 minutos y nosotros contentos de acompañarlos especialmente en este homenaje a la hermosa ciudad de La Paz. Este departamento tan precioso con una característica hermosa. La Cholita. Oye, ¿qué abrigaditas andan las Cholitas? Gracias. Sí, qué linda. Oye, ¿qué abrigaditas andan las Cholitas? Me gusta. Sí, ¿cuántas? A ver, ¿cuántas enaguas tengo? Enaguas, tus mancantes. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro enaguas más la pollera. ¿Sabías que en la pollera entran más de tres metros de tela? Me imagino. Por pollera. Es una de las vestimentas más costosas. Sí, también. No es barato ser Cholita. No, no es barato. No es barato, sino pregúntele, ¿no? No, pregúntele, no. El sombrero nomás, ¿cuánto cuesta, no? El sombrero cuesta alrededor, entre los más baratitos y chapis, como decimos dentro de la jerga popular, 100 bolivianos. Porque luego tenemos de paño, de... A ver, una vueltita por fuera, una pasarela. A ver, vamos a ver. Qué bonita está la Cholita. Oye, qué lindo. Qué bonita. A mí me gusta. Y por supuesto queremos felicitar a La Paz, 210 años. Yo de verdad quiero agradecer a esta hermosa ciudad por permitirme ser parte de todo su encanto. De verdad, gracias. Papá, somos cariñosos. Somos cariñosos a todos. A ver, dime si alguna vez le dices, señora vendedora, nunca. Es cacerita. Yo quiero resaltar algo para finalizar eso. ¿Sabes qué? Tiene que ser esa vuelta de La Cholita cuando está bailando morenada. Porque, claro, tú, ¿cómo representas? Pero es que yo estoy con una bombacha. Quita pasiones. No importa. No importa. A ver, vamos con la vueltita. A ver, ahora sí. Ya. ¿Cómo baila La Morenada? Eso. Eso. Muy bien. Y así bailando al ritmo de La Morenada, ¿te parece, Héctor? También lo hacemos, ¿sí? Perfecto. Dame los cinco. También lo tienes. Felicidades, miles de besos y abrazos a la hermosa La Paz. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a todos mis alumnos, a toda esa gente hermosa que lo quiero mucho. Yo amo La Paz. Ok, hoy en nuestro sector de cocina vamos a estar adelantando. Hoy vamos a estar haciendo un desayuno súper delicioso. Vamos a hacer una crema de chocolate o un mousse de chocolate. Y a esto lo vamos a acompañar con el plato fuerte. Vamos a hacer un cóctel de camarones. Así que va a estar imperdible la cocina. Usted que se está levantando, levántese con todas las ganas, con todo el power y cocine con nosotros en la mejor cocina del país. Así que alístense su libretita, póngale gana para que cocinemos juntos y no se despegue. Y aquí venimos a un corte. Continuamos con más información en el día de la revista y tenemos a nuestra unidad móvil en el Hospital Francés, donde se desarrolla un paro de 24 horas. Gabriel Terrazas con toda la información. Adelante, por favor. Así es, Edmundo, en este momento usted lo anunció ya en un ampliado. El 12 de julio los trabajadores salubristas decidieron acatar un paro de 24 horas por el falta de incumplimiento a un acuerdo que habían llegado junto a la gobernación y por supuesto con autoridades nacionales. En este caso ellos exigen lo que es el pago de vacunación de los viáticos, también piden ítems por parte del gobierno y también equipamiento, entre otros. Porque son siete puntos, Edmundo, que han llevado a consecuencia de este paro de 24 horas por falta del incumplimiento. Esto es a nivel departamental. Solamente se está atendiendo el sector de emergencia y consultas externas quedan suspendidas. En este momento las personas están con la sorpresa de que hay este paro de 24 horas. Muy buenos días, señor. ¿Usted se encuentra con esta sorpresa de que no hay atención de consultas externas? Sí, no sabía nada. Por eso estaba veniendo diciendo, me ha llegado. Ya, ¿usted venía a alguna consulta de algo, médico general? Sí, a control está veniendo el señor. Ya, perfecto. Ese es uno de los testimonios de las personas que desde temprano están esperando para poder ser atendidos, pero no hay atención. Muy buenos días, señora. ¿Usted se encuentra con la sorpresa de que no hay atención? Sí, así es. No hay atención. Ya vaya de la anterior semana que viene en comparo. Entonces, es mucha perjudicación para uno, ¿no? Nos perjudica más que todo en la salud. Y el otro punto es que también deberían ser cumplidos, ¿no? Para los trabajadores que trabajan en el sector salud deberían pagarles también para que no nos perjudiquen, ¿no? Perfecto, Edmundo. También esa es la información de los testimonios de las personas. Recordemos que son los hospitales de primero, segundo y tercer nivel que acatan este paro de 24 horas. Y las consultas externas están suspendidas, Edmundo. Perfecto, Gabriel. Para que la población lo tome en cuenta, entonces, en el transcurso del día no va a haber atención en el Hospital Francesc. Gracias por la información que nos ha brindado y seguimos con más aquí en el día. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hablar de una alianza importante que ha realizado la Cooperación Suiza en Bolivia con Nestlé. Así que, atención todos los jóvenes del país. Estamos aquí con Amparo Ergueta, quien es oficial nacional del programa de Cooperación Suiza en Bolivia. Y también Carolina Villarreal de Asuntos Cooperativos y Comunicaciones Nestlé. Para ambas, muy buenos días. De verdad que nos alegra por informar este tipo de situaciones que, sin duda, animan a todos los jóvenes. Pues, bienvenidas. Muchas gracias. Comenzamos, por favor, para que nos cuenten acerca de qué se trata esta alianza. Bueno, es una alianza que firmaron Nestlé y la Cooperación Suiza en Bolivia para apoyar la formación técnica en el Instituto Infocal aquí en Santa Cruz. ¿Aquí de qué manera pueden beneficiarse los jóvenes? Bueno, los estudiantes de las carreras de la electromecánica industrial y mecánica industrial van a poder fortalecer sus capacidades gracias a que la empresa Nestlé va a apoyar en la mejora curricular y pedagógica y a la vez va a poder recibir aprendices dentro de la industria y además que va a beneficiar también a otras industrias de la ciudad de Santa Cruz. ¡Qué bueno! Además que hay una importante empresa quienes están apoyando esta actividad. Así es. La verdad que Nestlé está muy feliz de poder hacer esta alianza con la Embajada Suiza en pro de los jóvenes, ¿no? En el marco de nuestra iniciativa por los jóvenes en la que nosotros siempre buscamos ayudar y reducir la desempleabilidad de los jóvenes. ¿Cuáles son los objetivos que tienen como empresa para poder ser parte de esta importante actividad? Bueno, nosotros como compromiso de Nestlé tenemos la mejora de la calidad de vida y creemos que además una comunidad no puede prosperar si no trabaja en el futuro, que son los jóvenes, ¿no? Así es que en el marco de eso, de este nuestro compromiso como empresa, estamos felices de unirnos junto a la Embajada Suiza para trabajar en pro de los jóvenes para poder garantizar su empleabilidad, ¿no? Hay datos, por ejemplo, del INE que dicen que los jóvenes tienen tres veces más desempleabilidad que un adulto. Así es que si no trabajamos ahora en la juventud, ¿cómo vamos a garantizar que ellos sean exitosos? ¿Cuáles serán las actividades que llevarán adelante? Bueno, lo primero es la malla curricular, ¿no? Lo segundo es si se van a dar becas también a los jóvenes. La beca se va a llamar beca Nestlé, en la que vamos a poder apoyar a jóvenes que sí tengan tal vez escasos recursos y que quieran trabajar o estudiar estas dos carreras, que son mecánica, electrónica y electromecánica. Bueno, y de verdad que es una gran oportunidad, ¿no? Muchos jóvenes en el país no cuentan con el recurso económico para poder estudiar, para hacer una carrera. Y bueno, ¿no? Esta es la oportunidad para que ustedes también puedan sumarse a esta importante actividad. Pero, ¿de qué manera? Para que tengamos la información correspondiente, Amparo, por favor. Bueno, Infocal es un instituto que tiene mucho tiempo en Bolivia, pero además la cooperación suiza tiene un programa muy amplio de formación técnica a nivel nacional, donde lo que buscamos es que más jóvenes se animen a estudiar carreras técnicas, además de las opciones universitarias, ¿no? Porque el país está necesitando realmente capacidades a este nivel. Y bueno, tenemos en Infocal ya una cantidad importante de jóvenes que se van formando. Con el apoyo de la Embajada de Suiza y Nestlé vamos a tener alrededor de 720 jóvenes que van a, durante tres años, irse formando hasta la titulación como técnicos superiores. Muy bien. Y de estos vamos a tener 10 becas a personas con dificultades socioeconómicas. Bueno, ¿hay algún tipo de requisitos por cumplir? Tal vez para que los jóvenes lo tomen en cuenta. También es importante aclarar que estas becas son cedidas por Infocal, como parte de aporte a este proyecto, donde Nestlé y la cooperación suiza aportan en igualdad de condiciones 50% de los recursos cada uno. Sí. Y va a ser un comité de selección de estas personas con dificultades económicas. Bueno, y conocemos también la trayectoria, ¿no?, que tiene Infocal en diferentes carreras. Así que, por favor, queremos hacer la invitación acá con Carolina. Y anima a los jóvenes, sobre todo, ¿no?, para que puedan ser parte de esta actividad. Claro que sí. Lo más importante es que nosotros queremos mejorar las habilidades de los jóvenes al momento de salir de una carrera técnica, ¿no? Entonces, de esta forma podemos garantizar que los jóvenes vayan a emplearse con los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en cualquier trabajo. Así es que los invitamos a todos a que puedan acercarse a Infocal, a que puedan, además, tener la información de estas dos carreras. Y lo más importante, a vivir este proceso, ¿no? Son tres años de carrera en la que estamos buscando mejorar las habilidades de los jóvenes, incluyendo un proceso de aprendizaje como pasantías, ¿no? Es nuestro módulo de aprendices en el que vamos a poder gestionar una mejor forma en que los jóvenes puedan hacer sus pasantías dentro de la empresa. Directamente, entonces, la información en Infocal. ¿Alguna página de redes sociales para que los jóvenes también puedan tener la información correspondiente? Bueno, la página del Facebook de Infocal solamente, donde vamos a poder comunicar incluso a la convocatoria, a las becas, cuando sea oportuno. Muy bien, y es una importante alianza, sin duda, donde se pretende reforzar la educación en Santa Cruz. Y también, ¿por qué no? A nivel nacional. Les agradezco a ambas por venir. Muy amable y vamos a continuar con más. Y acá estamos en nuestro sector de cocina. Vamos a empezar con nuestro delicioso desayuno. Hoy vamos a estar haciendo una crema de chocolate o un mousse de chocolate. Así que prepárese, cocine con nosotros y no se pierda esta deliciosa receta en la mejor cocina del país. Así que esto es el desayuno en tan solo 5 minutos. Y en 3, y en 2, y en 1. Ok, empecemos. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy van a ser crema de leche, chocolate para derretir o para repostería. Vamos a enfocar ahí. Vamos a necesitar coca instantánea, azúcar y, esto es muy esencial, juguito de limón. Ok, y lo vamos a estar decorando con unas galletitas de chocolate. Así que, vámonos para acá. Ok, vamos a traer todos los ingredientes. Esto tiene un proceso. Ahorita vamos a indicar. Vamos a seguir al pie de la letra. Sale, pero no como nosotros quisiéramos. Entonces, lo que vamos a hacer es, hoy es la revancha de la licuadora. Vamos a colocar la crema de leche. Fíjense. Vamos a estar colocando, son medio litro de crema de leche. Vamos a dejar esto por acá. Y esto lo vamos a estar, vamos a empezar a licuar. Ok. La crema de leche, preferible que esté fría. Ok. Y a esto le vamos a colocar un limón. ¿Para qué nosotros queremos colocar el limón? Para que se vuelva espeso. Vamos a enfocar. Fíjate la textura. Hola, mi rey. ¿Todo bien? Fíjate, fíjense. Vamos a enfocar bien. ¿Qué onda? No, mentira. Oye, la revancha de la licuadora. A ver. Reiteramos que le pusimos porque no presté atención. Vamos a enfocar bien. La textura es, a ver, vamos a mostrar con la cucharita. Está bien cremoso, ¿no? Es bien cremoso. Ok. Fíjense que no está suelto, ¿no? La preparación. Y eso se debe que se hace como una crema batida. Ok. Un desayunito bien dulce, ¿no? Ok. Vamos a estar colocando luego el chocolate que ya yo lo derretí. ¿Cómo podemos derretir? ¿Sabes cómo derretir un chocolate? Ok. ¿Sabes tú cómo derretir un chocolate? Eh, no, no. La verdad es que no. Ya. O sea, yo, a ver, le voy a estar explicando. Son dos formas que nosotros podemos derretir el chocolate. Uno en el microondas, que son por tiempos cortos, ¿ok? Cada 30 segundos. Poner 30 segundos, luego sacarlo. Otros 30 segundos. Hasta que derrite. Si no, nosotros lo tenemos que derretir en baño María. Si nosotros lo colocamos al fuego directamente, nosotros vamos a quemar el chocolate. El chocolate. Y lo podemos fregar. Ah, ya, ok. Entonces, he incorporado chocolate en barra, ya para repostería. He puesto cocoa en polvo o cocoa instantánea. Ok. Vamos a estar batiendo. Y eso, ¿cómo se está? Como que puja la licuadora, ¿no? Está bien espeso, ¿no? Por lo que está espeso, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a ir por tiempo. Ok, vamos bien, ¿no? Tenemos todavía dos minutos y diez segundos. Ahí tenemos todavía tiempo para decorar, fíjense. Se vuelve una crema, ¿ok? Una crema suave. Y esto se debe por el limón. Ahora, la pregunta es, ¿y esto no va a salir ácido? No, porque yo le coloqué a la cantidad que le estamos colocando de crema de leche. Es muy poco limón. Entonces, solamente es para que haga ese efecto. Lo que estamos haciendo, recordemos, es un mousse de chocolate. En realidad es un mousse, es un mousse o una crema de chocolate. Es que la receta real de mousse tiene que ser con caramelo, ¿no? Con caramelo tipo hilo, que se le llama. Ok, entonces es un proceso más detallado. Ok. Entonces, ahí está. Ahí está la cremita. Y ya estuvo. Ok, vamos a poner... Ok. Oiga, esas canciones están bonitas. Felicidades a nuestro sonidista. Ok, vamos a incorporar. Bueno, ahí está la cucharita. Esta de acá que está con chocolate. Ahora sí. Vamos a estar decorando. ¿Le ayudo? Esto de acá. Ya, vamos a poner uno. Vamos a poner el... Lo vamos a poner en todo el... Alredo. Ok. ¿Tú hiciste cuando nosotros hicimos eso, el decorado? No, pero igual aprendo. Hola, Nico. Bueno, y cuando hay algo dulce en la cocina, yo vengo porque... Vengo, sí o sí. Miren, qué rico que está este desayuno en cinco minutos. Súper fácil. Es que hay chocolate, ¿no? Es harto de chocolate. Es rico. Ok, vamos a ir. Y el chocolate enamora, ¿no? Es como que nos alegra el día también. Siempre, ¿no? Ahora quita un poquito gris. Póngale un poquito de chocolate ahí a su día. Regale amor. Regale algo dulce. Y verá que todo va a cambiar. Yo digo que el chocolate y el flan. A mí me encanta el flan. No sé, la verdad. Quizás es por la cantidad de azúcar. ¿Por qué me gusta el flan? Es porque le gusta el flan. No, trae alegría. ¿Alguna vez regaló a alguien para conquistar un flan? No sé yo. Sí, por supuesto. Yo no la acepto su flan. Claro. Ay, ¿por qué no? Si está delicioso, obvio que no. Obvio que sí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ya estuvo. ¿Cómo fue el mundo? Algo así. Creo que se aplazó el mundo. Ah, pero bien. Vamos a... Algo así. Ahí está la decoración. No. Para intentarlo digamos que está bien. Pongámoslo, sirvámoslo. Vamos a ver el decorado. Y sirvámoslo mientras que yo decoro acá. Ok, vamos a ir limpiando esto. Ok, decorémoslo. No creo que no era así. Algo es algo, a nada. Está bien los chicos, lo están intentando. Esta va a ser la tarea del mundo. Ok, vamos a poner el mundo ahí. Le dice la señora en casa, me apoya, ¿no? Claro, me apoya, yo sé. Ahí está la decoración. También siempre va a ser importante esa galletita que se ve deliciosa. Y ya hemos finalizado nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! A ver cómo va eso. Vamos a compartir, a disfrutar. Martes, segundo día de la semana. Qué rico se ve eso. Ok. El mundo acelere. Vamos, 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 vamos. Eso que se puede. No, Edmundo ya le digo. Ahí está. Mientras que el mundo sigue con la decoración. No hay que esperar más. Vamos a estar comiendo así. Ya saben, si usted la receta se lo... Se recién se está levantando y no la pudo ver, pueden seguirnos en las redes sociales. Van a pensar que soy un inútil. No. Y pasito a pasito usted puede ir viendo la receta. Vamos a estar por allá. ¿Qué le puedo decir? Está... Mmm. Mmm. Está súper rico. Increíble. Está muy bueno. De verdad, hágalo en su casa. No lo lleve al mundo porque no le va a salir. Está bien. Vamos a estar invitando a nuestra invitada especial. Ella empezó y llegó el carnaval. ¿Carnaval? ¿Cómo es carnaval? ¿Consiguió? ¿Consiguió? Doña... Para su casaca. Oiga. Oiga, el mundo me había dicho que usted estaba a dieta. Usted es mentiroso, papi. Doña Chachi, nuestra vecina más querida. ¿Cómo están? Hola, mi bella Nicolita. Correte a ver, papita. Pero... Mi Nicolita. ¿Cómo está, doña Chachi? Qué bella que está, qué bella. Carnaval. Hoy estamos festejando a La Paz. Ah, sí, pero el carnaval es para siempre, mi bella. Ah, bueno. Todo el año. Todo el año tenemos carnaval. Un mensajito para La Paz, doña Chachi. Carnaval, eterna juventud, mi rey. Nada, mis bellas amigas de La Paz. Quiero mandarle un saludo. Tengo dos amigas que ahí viven en Calacoto. ¿Qué pasa? Luego le explico qué es esto. No estoy mirando. Tengo dos amigas en El Alto igual. ¿Y un bello? Y tengo mi bello, obvio a mi bello ganadero. ¿Ha ido a la feria del Alto? Claro que sí, a la feria del 16 de julio. Yo creo que usted ha comprado todo eso allá, ¿no? Le compré, igual vendí. Llevé unas cocingas ahí. ¿Allá tiene un puesto ya? No, no tengo, pero igual me fui. Ahí con una colchita y ahí bendito. Diga mi cosa de carnaval. ¿Sabes qué? Mi amiga. Es ambulante, doña Chachi. Claro, mi bello. Todas mis amigas que salieron de La Comparsa, que en vano hice su casaca, la llevé, la vendí. Ah, buenísimo. ¿Quién peso? ¿Con quién vende? ¿Con su ganadero? Hola, mamá. ¿No? ¿Y el ganadero no? ¿Usted necesita alguien para vivir? De vez en cuando sí. De vez en cuando sí. Bueno, mi colita, ¿qué te llamabas vos? Pablo. Pablo. Y este es Mundito. Exacto. El que le gusta comer, pero miente que hace dieta. Bueno, le cuento que he desarrollado un poder. ¿Un poder? Un poder. Sacame esa música que lo del carnaval es solamente un poder femenino. ¿Un poder en qué sentido? Bueno, Nicolita, le cuento que a mí me dijeron que yo me habían hecho una brujería. No le puedo creer eso. ¿Verdad? Ah, grave. Eso hay cosas que yo no creo. La santería. No, la verdad que yo tampoco, pero hasta que empecé a ver el futuro, Nicolita. Ah, no le puedo creer. ¿Viene de Pitoniza hoy, entonces? Bueno, presten mucha atención. Les voy a pedir que hagan silencio y dejen de reírse. Hay que acercarse o alejarse de usted porque me preocupa esta situación. Vamos a empezar con Pablo. Venga. Ay, ya. Me voy por este lado porque me ha ido ya. Me da un poco de miedito. Por favor, que cierre los ojos. Yo me dejo parejo. A ver. Ahí está. Y me sopleteo enterito. Usted está estresado por algo, ¿no? Puede ser. Sí, cuéntele a la gente de qué. Un poco, un poco. De qué, de qué. De muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué le está pasando? Muchas cosas. Del clima, por ejemplo. Ve algo naranja. Por ejemplo, del clima. Algo naranja. Ve algo naranja rojo. No sé si. Bueno. Es mi color preferido. ¿Usted está enamorado, Pablo? Estoy. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo? De la vida. Ah, no. ¿No de una mujer? Hay algo ahí que no lo deja respirar. Hay algo que no sale. ¡Fuera! ¡No fuera! No, no. Ya está. Ya salió. Ya salió. Ya va a volver. Es adivinar el futuro exorcismo. Me van a dejar concentrarme, por favor. Pablo, usted se va a casar. ¿Verdad? ¿Cuándo? Falta harto. Falta harto. Falta hartísimo. Ok. Pero usted se va a casar. Se va a casar. Ok. Según día de eso. ¡Ay! Tengo una duda. No sé con quién es. No importa. Pero yo ya vi su futuro. Va a estar viejo, pero todavía va a saber cocinar. Pero va a estar... Ah, pero voy a seguir también en cocina. La belleza no va a ser para siempre mi bello. Así que desarrolle otras actividades. Va a seguir con su arte culinario. Eso es lo importante. Seguía participando. Déjenme, por favor. Quiero verlo a Pablo en el futuro. Lo pueden ver a Pablo en el futuro. Con el bigote. Me creció el bigote. Quedó bien destruido. Pero por supuesto. Siempre. Siempre en la cocina, Pablo. La cocina lo va a llevar a vivir feliz siempre. Y a ser feliz a su próxima esposa. La verdad que estoy enamorada. Pero no sabemos quién es. Pero mire esa ojera. Plata, Nicolita. Mire esa ojera. Se ha dedicado a hacer esta plata que quedó medio destruida. Está dedicado a trabajar en el día y así quedó. Y los bigotes. Y los bigotes crecieron, ¿no? Es que no tenía tiempo. Pablo, estás hecho pomada, oye. Mejor que, no sé, pues, descanses en la tarde, papito. Porque al día sí vas a quedar madrugando, papito. Lo siento. De venir. Que le va a estar si temprano. Lo siento. Igual te vas a casar, papito. No perderás la esperanza. Ya no perdí la esperanza ya de nuevo. Hola, por favor. Volvieron las esperanzas. Venga, Nicolita, la reina de Santa Cruz. No, que vaya. Venga, Nicolita. Le toca, Nico. Le voy a pedir a usted que es mi amiga que se concentre. Escúcheme, no doy mi joya, no tengo plata. O sea, no me voy a sacar nada ahorita. Esta guantita, me gustaron esta. Ahí está. Cierre los ojos, Nicolita. Concéntrese. Piensa en las cosas que lo hacen feliz. ¿Qué pensó Nicolita? Ay, ¿qué pensó Nicolita? No, y te sopla, pero una belleza. Yo sé lo que pensó Nicolita. Ay, Nicolita. Nicolita, usted va a ser reina otra vez. Ay, no le puedo creer, pero no le voy a dar plata ni nada de esa cosa. No, no, no. Usted quiere que sea reina de su comparsa. Papi, va a pillar quien se lo pague. No le puedo creer. Ahí está. Ay, no, 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 no. Y de las cochicillas va a ser la reina. De la comparsa de doña Chachi. No lo puedo creer. El futuro está aquí. Piénsalo y lo atraerá. No me la esté charlando, si nada más le digo. Nicolita, no veo el anillo. Estoy preocupada. Ay, no le creo. Ay, Nicolita. El anillo para cuándo, no hay. No, lo devolví el anillo. No, aléjese, Pablo. Aléjese usted. ¿Usted cómo está? Ay, no hay galleta. Ahí está. Pues si me voy a casar yo. Vamos a ver a Nicolita en el futuro. Va a ser millonaria. Llena de brillos. Va a ser la reina de antaño en el futuro. Cuidado con las perrullitas. Ajá, lo primero que mire. Mire cómo se ha pegado un brillo esto porque va a brillar en el futuro. Nicolita, usted va a ser bella. Usted va a ser la sugar mami de un pelón. Un pelón. Porque usted va a ser tu tío. No, la bola, la dejito. Yo no voy a dar plata a nadie. Nicolita, eso es lo que dice usted, pero en el futuro no sabemos. No le puedo creer. Bien, Nicolita, usted exitosa, mamita. Gracias, doña Chachi. Ahora concéntrese en el semifuturo que es ser la reina de la comparsa, doña Chachi. Ah, no, a eso quería llegar, doña Chachi, me engañó. Bueno, no, doña Chachi. Ahora toca, toca. Ahora sí toca. Venga usted. Ya ve. Toca. El mundo. Diga. Cierre los ojos. Ojo. Veo mucha salsa barbacoa por aquí. Salsa barbacoa, orégano. A eso le gusta. Va a ser dueño de una fábrica. No, no, no es un exorcismo, no le estoy sacando. Nada, solamente estoy poniendo información. ¿Por qué le hace volcar los ojos? ¿Qué pasa? Ay, no, papito, no podés ver esto que te voy a mostrar. Esto que estoy viendo nadie lo va a poder ver. Solamente la gente. ¿Cómo será el mundo en el futuro? Soltero. A ver, quiero ver cómo va a ser el mundito. A ver, papito, mostrámelo pues cómo va a ser el mundito. Ya lo estoy pensando. Oh, my God. Chán, chán, chán. Lo único bueno que a usted le queda es 15 años en Bolivisión, mire. Oye, pintudo, ¿no? Va a seguir ahí en el canal. 15 años, 15 años. Pintudo, ¿no? 15 años en Bolivisión. Parece a Don Francisco, ¿no? Se parece a Don Francisco. No sé si le va a faltar mujer, pero trabajo nunca. A ver. Mira ahí en el canal Bolivisión. El chico selfie. Le va a durar mucho ese celular que tiene, ¿ya lo ve? Pintudo, ¿no? Harto, le va a durar, cuídelo. ¿Qué dice usted? Y las manos arrugaditas. Todo. Ni siquiera a las madrugadas me van a destruir como a Pablo. Eso es, porque está todo el tiempo ahí chateando, jugando Free Fire. Así que es mejor que deje de jugar. Eso me rejuvenece. Bello. Bueno, ¿quieren verme a mí en el futuro? Ya, queremos. A ver. No, ahí va a decir ahorita. Concéntese. Porque está difícil. Porque usted, ¿cuántos años tiene ahorita? Eh, la edad no se dice, Pablo. Eso no se dice. Concéntrémonos. Vamos. Pero pasa a los 30. 3, 2, 1. Chachi. Doña Chachi. Ah, eso es un engaño. No, pero... Ay, no puedo concentrarme. O sea, se congeló. Esto es una estafa. No puedo. Después de 12 cirugías, Nicolita, más vale que sirvan. Vamos a concentrarme a ver si de verdad ahora salgo de tierra. Puro voto que eso. No sea envidioso, no sea envidioso. Puro baby glove. Vamos, ¿quién es esa? No es la juventud. La otra foto. La otra foto, la otra foto. Ay, ay, ay. Más sexy que nunca, doña Chachi. No puedo concentrarme. O sea, están cirugías ahí. Por favor, señoras y señores, no dejen plásticos en las bancas de los parques. Sí, no se dejen engañar por doña Chachi porque ella será joven por siempre. ¿Sabe qué, Nicolita? No voy a envejecer. Es Photoshop, eh. Para algo trabajo, para operar. ¿Por qué yo voy a hacer así una vieja arrugada? Sí, la verruga. Pero vos vas a tener plata, yo voy a ser bonita nomás. A todos nos va a llegar, pero ¿a usted cuándo le va a llegar? No, no va a llegar, Nicolita. Mírame cuántos años crees que tengo, sigo saltando en mi comparsa. No digo que me falta de ser figurín para ser la reina. Para mí que doña Chachi va a sacar plata y se va a hacer su voto, su cirugía. Sí, claro, Nicolita, ¿usted me va a prestar, mamita? Yo pensé que... No, se va a hacer la millonaria de todos, es obvio. Bueno, he visto cosas, he visto cosas, medio raritas, así que mejor le cuento en el corte. Quedo un poco triste por las arrugas que me han puesto ahí, pero bueno. Nos ha bajado un poco los ánimos. Los dejo, queridos, que les vayan muy bien. Siempre es un placer tenerla acá en nuestra cocina. Siempre es un placer verla. Préstame 20 pesos, por favor. Saludos a sus fans. Préstame 20 pesos, en el futuro, harto vas a tener. Ahí, a Beli le va a dar. Ya, bueno, gracias. Ya, mamita. Allá, toma, llévese mi billete. Ya, gracias. Ya se va. Que le sirva. Y este igual. Está bien, y se le lleva el postre. No, porque está malo, ¿eh? ¿Por qué le da la plata a doña Chachi? Porque es doña Chachi. Es doña Chachi, obvio. También yo quiero ser héroe. Yo creo que esta historia va a continuar. Algo entre doña Chachi y Pablo, así que ya le dio dinero, ya le dio su billete. Siempre es un placer no tenerla, ¿no? Bueno, esto fue la cocina de la revista El Día. No se vaya. Leña para el carro. Muy bien, vamos a continuar con más en la cocina de la revista El Día. Porque tenemos invitados especiales. Sí, 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 invitados especiales. Vamos a matarnos de risa hoy. Súper, siempre tenemos las mejores cosas, ¿no? La mejor diversión, ¿no? Así es. Aquí solamente la revista, ¿no? Edmundito que nos dice, véngase también por este lado. Hola. Está comiendo por allá, está comiendo. Dígamelo. Dígamelo. No, pero es que estaba... ¿Quiere aquí? No, es que estaba comiendo. Bueno, buenísimo. Ahí está. Yo estoy guardando para la pelota yo. Vamos a empezar a desayunar. Martes, segundo día de la semana. Nosotros vamos a continuar con más ahí, chicos. Pablito, denos un adelanto de lo que va a tener en la cocina hoy. Hoy vamos a estar cocinando un delicioso cóctel de camarones, así que... Y yo pensé que... Y es económico. Atención, entonces. Voy a empezar a limpiar esto un poquito, porque me da vergüenza que los invitados... Ustedes limpian. Que los invitados vengan y... Es el trato, ¿no? Y también después ustedes comen. Le han pasado a tener la casa desordenada y que llegue un invitado y... ¡Ay! Y así como que... ¡Ay, sí! Bueno, ordenen. Ordenen, por favor. Muy bien. Ahí está. Redo de tambores, porque hoy en la cocina tenemos una invitada muy, pero muy especial. Está con nosotros Patricia Obando de la semana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Siempre es un gusto poder tener a personas especiales en nuestra cocina, así que también están aquí los chicos para pasarlo muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Yo no hay micrófono. Está sin micrófono, por favor. Sí, siempre falta micrófono a veces en la mañana. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. O sea, bienvenida al día, claro que sí. A vos te falso. ¿Le faltaron TV? Si no vamos a decir nada. Bueno, actriz está trabajando en la radio también, ya nos ha hecho radio también. Hemos hecho radio, tele, aquí con el show de las malditas infieles, cumpliendo 18 años y apenas tenemos 25, ¿no? Bueno, ¿vos qué opinás de la gente, de los hombres, sobre todo, que son dominados? Digo, no es porque mis compañeros sean así, pero dije los hombres. Ah, ok, pero así nos apuntó. Me parecen los hombres perfectos, un hombre que sepa cocinar y otro que sepa agarrar el micrófono. Ok, bueno, yo soy el que sepa cocinar, bien. No le hagan el don de sentido, por favor. No. Bueno, ¿usted le puede explicar a ella por qué es dominado o por qué le decimos así? No, bueno, resulta que todo surgió de un día que yo no pude ir a una fiesta por otro motivo. No, no pudiste. Ah, o no te dejaron. No, yo tenía otros compromisos. Pero la de aquí empezó. La de aquí, Valentina, mucho gusto para todos. La de aquí, Valentina. Ya, la señorita Valentina empezó a decir que yo era dominado, así que me quedé con esa chapa. Claro. No, lo que pasa es que él está en el grupo del WhatsApp, lo sin permiso, entonces. Claro, claro. Te das cuenta, ¿no? Lo que echa amarillo. ¿Y cómo se llegaría a sacar un permiso? Hay que hacer una hoja por escrito, bien formales. No, no, tenés que dejarla salir a tu mujer sola, ¿no? Los jueves, por ejemplo, al show y ya te dará permiso el fin de semana. Para que conozca, ¿no? Otras cosas, digo. Claro, claro. Y ahí se dé cuenta que vos sos el que funciona. No, pero yo me escapo. Ah, vos te escapás. ¿Qué te vas a escapar? Bueno, no salí. Apenas venía al canal. Bueno, Patricia, hablemos de tus nuevos proyectos. ¿Cómo se viene el show también donde la gente va a poder ir? Estamos con nueva temporada, marido afuera con razón, contenta, cuidado. Marido afuera con razón. Es una buena advertencia para los maridos que se portan mal. Estamos con, bueno, Alejandra Áñez y conmigo. Y tenemos con dos invitados especiales, Lorena Suyer, David Dionich, y un cuerpo de baile espectacular. Es un espectáculo que dura dos horas. Y estamos en nueva temporada, vamos a estar tres meses. Ahora estamos con nuestros solos mujeres los jueves y con ofertas especiales porque estamos con el mes de la amistad. Así que estamos con especiales promociones para grupos, amigas que quieran festejar, sin marido, por supuesto. ¿Qué dice Pablo? Dice que quiere ir, Pablo. ¿Puede? Puede ir los sábados. Pablito tiene permiso, entonces, para ir los sábados, ¿no? Ya saben. Y nos paga la entrada también a todas. Pero por si acaso voy a pedir. Voy a pedir, por si acaso, permiso. Permiso. No, es que es un dominado, o sea, y lo dice en público. Pero está bien, si es bonito, dominado. No, no, no. Patricia, por favor, hace cuántos años su trayectoria, contanos acerca de eso. Bueno, 18 años estamos vigentes ya como espectáculo. Y bueno, felices porque hemos tenido un reconocimiento sobre todo a nuestro público femenino. Hemos estado en todas partes de Bolivia. Hace poco hemos estado en Riberalta, por ejemplo, dando un show especial para toda la gente de allá. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Dando temporadas cada tres meses. Y bueno, gracias a todas las mujeres que nos apoyan. Se divierten mucho ustedes en el escenario. Cuéntenos acerca de su experiencia. Súper, súper material. Todos los hombres son nuestro material. Y uno dice, ¿por qué nos dan palo? Es que cada vivencia, por ejemplo, ahora ya he sacado dos materiales. Mira. Ahí está. Ahí está. Uno que sabe cocinar y el otro que no sabe usar el micrófono, parece, ¿no? No, yo le puedo contar más cosas si quiere después para el yo. Los puedo llevar, los puedo llevar. ¿Pueden entrar los hombres a este próximo show? Pueden, pueden entrar. O sea, los jueves son solo mujeres, pero los fines de semana puedes ir con tu mochila. ¿Sufren los hombres cuando escuchan algunas situaciones incómodas o no? ¿Les ven las caras así medio? Claro, ¿les duele? Les duele un poquito, ¿no? ¿Paran algunos y se van? No, no. Una vez nomás se fue un gordo. ¿Y no le ha pasado alguna vez que ha estado en un jueves de solo mujeres? ¿Pero alguien ha tenido que venir sí o sí con su mochila? Ha entrado, pero ay, ¿cómo le fue? Está fuera. Claro. ¿Qué hicieron? Pero así al pobre. Pues intruso. ¡Uh! A ella, ¿no? A ella cómo va a llevar mochila un jueves de solo mujeres. ¡Ay, grave, grave! Es como cuando llevas a tu suegra al show de solo mujeres. Claro. O sea, pues chupas, ¿no? A llevar a tu suegra. Pero es buena esposa, llevando al esposo. Otra opada, llevan a su puñada. Pero él insiste, ¿no? De buena gente quiere llevar a su suegra, miren. Imagínate tu despedida de soltera con tu suegra. No puede. No, no. Anda con las amigas. Grabando y mandándole al futuro esposo. Claro. La suegra es para los domingos. Se debe saber así. La suegra es para los domingos. Bueno, ¿y vos te llevas? El marido es para el mercado. Pero acá, una pregunta. Una pregunta. Para usted, ¿cuál es el hombre ideal, entonces? No, vos no. Vos no. No, estoy preguntando. De plano, ¿no? De plano. ¿Cuál es su hombre ideal? Ok, no existe. Se colgó, se colgó. No sabe, no responde. Se paró la pantalla. Windows reiniciando. El hombre ideal, no. Pues no existe el hombre ideal. El hombre ideal no existe. Porque de los defectos ya uno va probando. Porque probando se llega a Roma, dijo mi madre, ¿no? Saludo a ella. Yo escuché que era preguntando si llega a Roma. ¿Para qué te seguís esforzando? No existe. Hay que probar, ¿no? Hay que probar. Probar, probar, probar. Y hay que dejar un hombre sin defecto. No hay. Fuera mujer. Vaya consejo que nos está dando, ¿eh? ¿Cómo tenés suegra? Te preguntaba recién. Tengo, tengo la última. Muy buena ella. Sí, buena. Sí, sí, sí. ¿Una o cuántas? Todas fueron malas, pero esta última muy buena hoy. Qué buena, qué suerte. Después de probar, 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 finalmente. Incontables suegras, ¿eh? Yo dije, alguna vez voy a pillar una suegra buena y encontré. O sea que nosotros tenemos que dejarnos probar. Claro. No conviene, más bien. Quiero preguntarles a los chicos si tienen algo que decir para defenderse. Pruébenme. ¡Ah! Pruébenlo. Testéis, ¿no? No más nexics. Mirá, dice, pruébenme con el micrófono que no le sirve. Pruébenme, dice. ¿Cuál es la mejor fórmula con una mujer? Siempre decirle que sí, ¿no? Para evitar los problemas. Siempre decirle que sí. Nicole, por favor, ayuda. Claro, pero es porque está Patricia, porque si no... Claro, hay que decirle que sí. Y si usted es feo, por ejemplo, dele plata, pues. ¿Hay alguna canción para él? Démosle algo. Te quedó grande la yegua, un tema muy didáctico y divertido para los hombres, ¿no? A mí no me hace ese sapo, así que... Rata de dos patas. A chatear, a chatear, ¿no? A decirle, mi amor, perdón. Rata de dos patas, mira, y se va caminando. Se fue, ¿no? Es que está yendo a pedir permiso y a pedirle disculpas. Ya lo reteó la muerta. Sí, la verdad, ya le llegó los mensajes. Oye, Pati, ¿cómo te llevas con las redes sociales? ¿Tenés haters? ¿La gente es muy buena con vos? ¿Qué tal tus mensajes? Claro, claro que sí. Siempre estamos posteando, por ejemplo, fotografías del show, nuestras actividades. La verdad que sí, el súper apoyo. Hay unos memes de hombres también. Sí. Lo he visto. Uno que puede compartirlo, eso. Uno de esos ya puede darnos palos, digamos. Pero eso lo hemos eliminado para siempre y leer. ¿Recordás un novio celoso? Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Un saludo? Sí, saludo. Está gordo y pelón. Porque se perdió el querido. Bien hecho, entonces. Sí, por suerte. Vamos a ir finalizando con la entrevista, por favor. Consejos, recomendaciones para aquella mujer en casa que no se tiene que perder este gran show de las malditas infieles. Claro, claro que sí. En este mes de la amistad, ya saben, es la mejor opción ir a nuestro show porque te vas a recontra divertir entre amigas. Y bueno, ya si querés llevarla a tu suegra, a tu cuñada, llévala, llévala a tu hermana, lleva todo. Y si querés llevarla a tu mochila, los fines de semana. Estamos en el tercer anillo interno entre Mutualista y Paraguay. Número 3-1-6-0. Podés llamar a 726-3343. O irte directamente de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos ahí. Así que las esperamos en las infieles shows en nuestra página del Facebook. Y así aprovechan. Bueno, ahí nos vemos entonces. Nos vamos con Valentina este jueves. Y así aprovechan, ¿no? A recibir un buen training. ¿Sabes por qué? Claro, por supuesto. Un buen entrenamiento, ¿no? Claro, claro. Todas esas señoras en casa. Aprovechan de entrenarse, cómo dominar al marido. Obvio, para saber, ¿no? Para saber, ¿no? Una estrategia, ¿quieres saber? El fin de semana, él va a ir porque, bueno, puede ir acompañado. Pero nosotros no necesitamos. No, ni idea, ¿no? Nos vamos entonces el jueves, ¿no? Nos vemos el jueves. Muy bien. Ahí nos vemos entonces. Gracias Patricia, siempre un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Invítele pues a... No, no. No hay nada. Usted quiere ser el buen hombre y no le invita nada. No, invítele algo, por favor. A Patricia, nos vemos aquí preparando en la cocina de la Revita al Día. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, continuamos con más información aquí en Al Día de la Revista y vamos a hablar de un caso que de verdad llama la atención y a la reflexión también porque muchas veces se dan problemas pasionales que desencadenan en cosas lamentables y que no se puede volver atrás. En esta ocasión estamos con una invitada especial a quien vamos a dar la bienvenida pero vamos a reservar su identidad por seguridad de ella misma. Ella tiene una denuncia en contra de su marido, quien es policía, y también en contra de la supuesta amante de su esposo, quien también sería policía. Ellos la habrían agredido hasta el punto de hacerla llegar a abortar a su bebé. En este momento le damos la bienvenida y la palabra, señora. Buenos días, señor periodista. Vengo aquí a declarar por lo que es, por la amante de mi marido que vino a mi venta a agredirme sabiendo ella que yo estaba embarazada, vino a golpearme en mi negocio, dentro de mi negocio, estando mi hijo en presencia ahí que estaba durmiendo. ¿En qué suena ocurrió esto? En Quinto Anillo, Avenida Moscú, frente al surtidor Mora Grande, en plena esquina. Yo soy comerciante. Yo vendo todos los días ahí. Esa mujer, la amante de mi marido, vino borracha, directo a agredirme en mi negocio. ¿Ella también es policía? Es policía, es sargento primero ella. Ella sabiendo que estaba embarazada, ella vino a golpearme. Por culpa de ella perdí mi bebé. Ahora quiero justicia, que esa mujer pague por todo lo que está haciendo. Levanté la denuncia, pero hasta ahora nada. ¿Embarazada de cuántos meses usted estaba? Tres meses. Recordemos que esto ocurrió el pasado 7 de julio, y hasta el momento las autoridades han dado curso a la investigación de su caso, señora. Hice la denuncia y ahorita está en la fiscalía, y la fiscalía hasta ahora no nos da el código para que hagan los papeles mi abogado. Y nada hasta ahora, pero ya es una semana y más que hasta ahora no pueden hacer nada. Mientras yo estoy andando aquí haciendo papeles, y esa mujer está tranquila trabajando. Yo ya no sé a dónde más recurrir para que me ayuden. Yo ya no sé qué hacer. Yo pienso que esa mujer, siendo policía, le están tapando, le están ayudando para que no le hagan daño a ella o no me hagan caso a mí. Usted ha resultado muy afectada psicológicamente y también físicamente, ¿verdad? Sí, me duele harto todo lo que me está pasando. ¿Tiene la identidad de esta policía que la habría golpeado usted? Sí, se llama Sonia Albi Villacorta. ¿Ella a qué unidad pertenece? La verdad yo no sé dónde vive esa mujer, ni sé dónde trabaja, solamente sé que es policía. La verdad yo no quise meterme en problemas, yo no quise hacerle escándalo a ella porque ella es policía. Ella sabe muy bien de las leyes como son y ella sabiendo que yo estaba embarazada vino a agredirme así para perder a mi hijo. La denuncia está realizada, entonces se ha sentado el precedente en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y esperamos que haya resultados de esta investigación. Nosotros trataremos de contactarnos con las personas indicadas de haber cometido este hecho y conocer su versión también porque es importante saber qué es lo que habría ocurrido en realidad. La denuncia, como les digo, ya está realizada y nosotros necesitamos conocer el avance de la misma. Le instamos a las autoridades que puedan también darnos una respuesta. Señora, muchísimas gracias por estar con nosotros y le pedimos que tenga fuerza para continuar con esto. Gracias, señor periodista. Seguimos con más aquí en Aldea, la revista. Ya acá estamos de vuelta en nuestra cocina. Hoy vamos a estar preparando un delicioso cóctel de camarones, súper fácil, súper económico. Usted no se lo pierda, si se está levantando recién, tome nota. Así que veamos primero nuestra receta para qué vamos preparando y para qué nos vamos alistando. Si usted tiene tiempo, ahí está nuestra receta de cóctel de camarones. Vamos a necesitar extracto de tomate, camarones, salsa inglesa, cilantro, limón, cebolla y camote. Ok, la salsa inglesa nosotros la vamos a hacer aquí en nuestra cocina para que usted no vaya, para que no compre, para que no gaste. Así que ya sabe, levántese de la mejor forma, cocine con nosotros, ok. Y si antes se lo perdió el desayuno, estamos en las redes sociales. Así que no se desprenda de su televisor que ya volvemos aquí en Aldea, la revista. 7 de la mañana con 25 minutos, información importante para compartir. Le voy a dar la bienvenida al asambleísta departamental, Katia Quiroga, que nos acompaña esta mañana en la revista El Día para hablar acerca de este pedido que tienen las madres del Hospital Oncológico y que ya se está llevando adelante la licitación para la construcción del bloque pediátrico en el Hospital Oncológico. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Nicole. Un saludo a Santa Cruz. Efectivamente, la gobernación de Santa Cruz ha lanzado una convocatoria para el estudio de diseño para la construcción de un bloque pediátrico. Ayer, lunes 15 de julio, fue la apertura de sobres de manera transparente. También participaron las mamás de los niños que tienen cáncer. Tres empresas se han presentado a esta licitación. Bueno, y ahora se tiene que hacer la revisión para ver el que se adjudica. Debería estar adjudicado este 24 de julio y con este diseño se podrá ya lanzar una nueva licitación para la construcción del bloque pediátrico. Hay actualmente un bloque pediátrico con 17 camas y lo que se pretende es ampliar con otras 17 camas más. Sobre eso quiero consultarle, ¿qué características tiene este diseño de construcción? Bueno, tiene que tener, va a ser un nuevo bloque pediátrico moderno que tiene que estar en el mismo hospital oncológico ya que todos los servicios médicos se encuentran en ese lugar. Nosotros invitamos que una vez se lance la licitación, se puedan presentar todas las empresas. El oncológico de Santa Cruz es el único hospital público en todo Bolivia. Es por eso que se necesita y se demanda más atención para nuestros niños. Asambleísta, conocemos que usted tuvo la oportunidad muchas veces de poder estar con las madres del hospital oncológico escuchando estas necesidades también. Ahora, ¿qué manifiestan ellas? ¿Están conformes con la fecha, con el plan de construcción? La gobernación de Santa Cruz asumió un compromiso y es parte de ese compromiso la licitación, la apertura de sobre. Hemos quedado de hacer un trabajo de fiscalización en este momento. También se está viendo sobre la infraestructura que tienen de hacer unas ampliaciones para tener cinco camas más. Las personas llegan de todas partes de Bolivia, Nicol, debido a que es el único hospital público que atiende esta enfermedad, que es una enfermedad larga, costosa. Y hay un compromiso de la gobernación asumido. El gobernador Rubén Costa es comprometido con la salud. Desde que asumimos la competencia, 30% del presupuesto de la gobernación de Santa Cruz va a los hospitales de tercer nivel, que es lo que nos corresponde. Pagamos 1.800 ítems de salud que le debería corresponder al gobierno nacional, pero los asumimos, no podemos dejar sin personal a la salud. Y hemos visto que en estos 13 años de gobierno, el gobierno nacional del movimiento del socialismo se olvidó de la salud. Se necesitan más construcciones de hospitales, se necesitan mucho más ítems. Y es el compromiso justamente que está asumiendo la gobernación de Santa Cruz en el hospital oncológico para los pacientes con cáncer. Nosotros sin duda como medio de comunicación daremos seguimiento a la información. Gracias por venir, asambleísta. Hay más en el día. Acompáñennos. Tenemos más información en el día y vamos a hablar sobre las protestas que se están desarrollando. Se van a desarrollar, mejor dicho, por parte del transporte público en la ciudad de Santa Cruz. Esto en contra de la ley de movilidad urbana y aquellos aseguran que es atentatoria en contra de sus fuentes laborales. Quiero darle la bienvenida al señor Aldo Terrazas, quien es el secretario general del Sindicato Transportistas de Santa Cruz. Bienvenido, don Aldo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, el día de mañana nosotros nos vamos a movilizar. El transporte público va a salir a las calles. Cansado de tanto abuso del municipio. La ley de movilidad urbana se ha aprobado aproximadamente hace dos meses. La modificatoria. Y bueno, la reglamentación no se le ha realizado. Si bien nos han hecho conocer un borrador en el cual nos hacían conocer solo las multas, que van a ser en UFB, que las multas llegan arriba de más de 100.000 bolivianos. Entonces, lo único que conocemos de la reglamentación no se nos ha vuelto a convocar. Es por ello que el municipio y el transporte cansado de este tipo de abuso, cansado de estos anuncios que a través de los medios de prensa, que se va a reducir el transporte público en el centro, sin haber realizado un plan real de movilidad urbana. Nosotros no lo conocemos al plan de movilidad urbana, lo conocemos solo por televisión. Don Aldo, le consulto. Esta ley entonces tiene previsto que los transportistas, vamos a hablar por ejemplo de los micros de primer anillo, segundo anillo, tercero y cuarto, ya no podrían ingresar a toda esta zona, se les restringiría el paso y funcionaría solo el BRT. No, lo que pasa es que el centro de la ciudad nosotros manejamos más de 400.000 pasajeros. Al centro de la ciudad. Esos pasajeros pues van a trabajar, en fin, tienen distintos destinos, por distintos motivos llegan al centro. Entonces, lo que anuncia el municipio es que esos micros se van a reducir en un 70%. O sea que la gente de los barrios no va a poder ingresar al centro. O sea, tienen que esperar su micro, ir a ver, no sé, pues, cómo se irán a poder manejarse, tendrán que esperar desde las 4, 5 de la mañana. No hay un plan real. La ciudad está caótica, ustedes mismos la conocen, estos globos de ensayo del sistema de cono que vienen poniendo desde el segundo anillo, la ha caotizado la ciudad. Claro. Ahora, don Aldo, ¿qué medidas van a tomar ustedes entonces mañana? ¿Cuáles son las protestas que van a realizar? Bueno, nosotros mañana vamos a iniciar una protesta, vamos a iniciar una protesta debido a que hemos enviado varias cartas, tanto al director de movilidad urbana como a la presidente del consejo. Y bueno, ya cuando hemos realizado el anuncio, ahora debido a que ayer hubo otra movilización de otro tipo de transporte, es que nos han convocado, pero no nos dan a conocer. Nosotros queremos que nos den a conocer cuál es el plan real de movilidad urbana, cómo va a ser el... Porque lo que ha sucedido es que en la ley nosotros hemos marchado, hemos peleado con la alcaldía para que se respete la preexistencia de las líneas, para que se respeten los recorridos, pero de pronto los anuncios que viene haciendo por tanto por televisión como por los medios escritos, que esto se va a reducir en un 70%, nosotros nos ponemos a pensar y cómo el agente humilde, cómo la gente que trabaja, que es nuestro pasajero, va a llegar al centro, si no conocemos el nuevo plan. Perfecto, muy bien, las palabras de Aldo Terraza, secretario general del Sindicato de Transportistas de Santa Cruz, con relación a las movilizaciones que van a haber mañana, hay que tomarlos en cuenta porque algunas partes de la ciudad se van a restringir el acceso mientras se desarrolla estas movilizaciones. Seguimos con más en Aldea. Sí, vamos a continuar con más información para contarles ahora acerca de un reportaje muy especial en Bolivisión, acerca del contrabando que ha estado presente durante décadas en nuestro país. Reportajes Bolivisión Es el año 2015 y nuestro equipo junto a otros colegas de la prensa, así, con amenazas, insultos y pedradas, son recibidos en una población donde supuestamente reinaba el contrabando. ¿Cómo terminó esta historia? Dos heridos y varios vehículos con destrozos, pero de no ser por los militares, el operativo hubiera terminado en una tragedia. Queremos lamentar el accidente que ha sucedido con los periodistas, pero un poco es para que ustedes puedan reflexionar sobre el trabajo que nosotros realizamos. Retrocedamos el tiempo un poco más, no décadas, sino solo unos años. Y así es como encontrábamos a un contrabandista. Su ambición por ingresar mercadería ilegal a Bolivia hacía que no predijera las consecuencias y quedara simplemente en el piso herido. Pero eso es solo una muestra de cómo durante años nuestro país ha luchado contra este delito. Toneladas, kilos, docenas o unidades de contrabando todos los días. Los delincuentes se las ingenian haciendo daño a la economía del país. Uno de los modos es el contrabando de hormiga. Son personas que se dedican a comerciar una sola garrafa, pero hacen un viaje, tres viajes cada semana, les sale muy rentable realizar. Bolivia, corazón de Sudamérica, limita al norte con Brasil, al suroeste con Argentina, al este con Paraguay y Brasil, al sur con Chile y al oeste con Perú. A eso hay que sumarle la debilidad que teníamos en nuestras fronteras. Simplemente los contrabandistas hacían lo que querían. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que fallaba en esta lucha? ¿Por qué era tan fácil meter electrodomésticos, vehículos y alimentos a Bolivia? Y es de acá, desde este punto donde se elaboran todas las estrategias de lucha contra el contrabando. Hoy hablaremos con el viceministro encargado de esta área. El coronel Gonzalo Rodríguez identifica tres puntos débiles en la antigua estructura. Primero, ha generado muerte, porque la estructura de lucha contra el contrabando estaba en el interior del territorio, no en la frontera. Han matado oficiales o oficiales. Los camiones que llegaban hacia nuestro país por 118 caminos de ingreso al país, desde Chile hacia Bolivia, han generado corrupción. O sea, han generado que los uniformados se dediquen a corromper y proteger a los contrabandistas que ingresaron a los diferentes lugares del país. Más de una vez surgieron los casos de poblaciones enteras y autoridades del lado de este delito. Solo recordemos el conflicto con Zabaya. Con gráfica, tenemos fotografías aéreas de dónde está la mercadería, los camiones, el registro. Está muy claro que hay un apoyo a las actividades del contrabando de autoridades locales. Es el año 2017 y Bolivisión se trasladó a Desaguadero para verificar cómo el contrabando afecta la economía del país. Desde frutas como chirimoyas, verduras como cebollas, celulares, televisores, vehículos, y todo lo que se pueda imaginar es trasladado de manera ilegal. En este caso encontramos algo que tal vez ahorita lo esté usando usted, que son los zapatos. Parecía tan fácil ser contrabandista ya que pocas veces caía alguno. La corrupción era constante en los puntos de control, que incluso se negociaba con los delincuentes, a tal punto que se les vendía contraseñas para que pasen por donde les diera la gana. Pagando 2 mil dólares por camión. En Charaña descargaban la mercadería y venían vehículos de Bolivia, F-10, F-12. Daban un PIN, lo que veíamos en la parte militar, un gran diseño. Y con eso daban un precio para llegar a Santa Cruz, a Cochabamba, Trinidad, Covín, Carapace, y entraban pues caravanas de camiones hacia el país. Y a eso hay que sumarle la falta de condiciones que tenían nuestros uniformados. Aquí lo preocupante no tenían las bolsas de mano ni una bicicleta para cumplir con su misión. Las autoridades de las poblaciones políticas en la zona, como los corregidores, los mágicos, el alcalde, eran unas poblaciones, después los llevaban o nos llevaban hasta la frontera, hasta el hito, y de ahí hacíamos a pierde con los niños. Ante estas irregularidades se pensó en cómo cambiar la estructura para luchar contra el contrabando, recuperar las vías fronterizas, y los resultados se vieron meses después. Pero eso ya es otra historia que le contaremos en el siguiente reportaje. Reportajes Bolivisión Este espacio es dirigido para usted, así que preste mucha atención, por favor, y a continuación le vamos a mostrar cuál es la pregunta que le vamos a hacer al profesional que nos visite el día de hoy. Vamos a dar lectura. Pregunta al abogado. Hoy nuestro especialista, el abogado Edson Foronda, nos habla sobre la custodia de los hijos y acuerdos entre padres. ¿Tienes dudas sobre este tema? Envía tus inquietudes en los comentarios de este post. Pregunta al abogado. Ya sabes, en Facebook, al día Bolivisión, empieza a preguntar si usted tiene dudas sobre la custodia de los hijos y los acuerdos que debe existir entre los padres. Damos la bienvenida al doctor Edson Foronda, abogado, especialista en este tema, y vamos a conversar con él sobre el mismo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, hemos empezado hablando hace extracámaras de todos estos temas que son sensibles y son muy delicados. Cuando estamos hablando de la familia es así, ¿no es cierto, doctor? Definitivamente el tema familiar es un tema extremadamente delicado, no muy complicado a lo mejor, pero un tema extremadamente delicado porque afloran las emociones, los sentimientos y desde luego se busca el bienestar del menor. Y la pregunta es, cuando determinadas parejas se separan, ¿quién se queda con los niños? Definitivamente el tema de la guarda es un tema muy, muy sensible, pues este tema de la guarda se lo define tanto en los procesos de divorcio, en los procesos de asistencia familiar o en un proceso de guarda propiamente dicho. Y este proceso se lo define previa valoración biopsicosocial que se hace a los menores. Hablemos en la realidad de los casos, usualmente quien se queda con la guarda y custodia en los procesos es la mujer. Usualmente, digo, no, no, no es algo que esté establecido de acuerdo a la ley, pero es usualmente lo que ocurre. Cuando entran en conciliación las parejas, papá y mamá, ¿pueden definir quién se queda con la guarda? En realidad existen dos fases propiamente dichas en las que se define la guarda y custodia. Una es en el proceso de asistencia familiar, cuando yo solicito asistencia familiar, y eso me lo dice el artículo 222, el juez público de familia tiene competencia excepcionalmente en este proceso para otorgar la guarda y custodia. Pero el otro proceso, el proceso delicado en el cual se pelea o es un botín de guerra, vamos a llamarlo así al menor, es el proceso de divorcio. En el proceso de divorcio existe una etapa fundamental, una audiencia que se denomina medidas provisionales, prevista por el artículo 212 del Código de las Familias, donde es el juez quien determina con quién se ha de quedar el menor. Previa, y eso debería ser una norma expresa, previa valoración biopsicosocial al menor. En los acuerdos, sin embargo, ambos progenitores pueden ponerse de acuerdo respecto a con quién quieren que se quede el menor, sin escucharlo previamente siquiera al menor. Pero no debería existir aquello, este acuerdo, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué quieren ellos? En realidad, y eso marca la norma, el artículo 36 del Código de las Familias manifiesta que en todos los procesos donde interviene un menor, el menor debe ser escuchado. Escuchado no significa que le preguntemos si quiere estar con el papá o con la mamá. Escuchado significa que mediante los mecanismos legales, mediante el peritaje de rigor, que es un examen biopsicosocial, una evaluación psicológica, se emite un criterio. Recomendamos que este menor esté con su papá o con su mamá. A eso se refiere, cuando se lo escucha, no a una pregunta directa respecto a decirle con quién, porque el menor desde luego puede ser manipulado. Exacto, ese es un tema también que quiero tocarlo con usted. La manipulación, influenciar a los niños, ¿esto es un delito? Definitivamente sí, la manipulación constituye alienación parental. No podemos utilizar a un menor para satisfacer nuestras ansias de venganza o de molestias a la otra parte. Precisamente ese es el objetivo de realizar estas evaluaciones para determinar la tenencia. Sin embargo, cabe aclarar lo siguiente, un examen biopsicosocial tiene un costo, tiene un costo, ¿no? Que para quien está pidiendo pensiones, para quien está pidiendo 400 bolivianos, pagar otros 400 para realizar esta evaluación, porque tengo dos, tres hijos, se presenta incómodo, ¿no? Se presenta costoso y muchas veces no se los realiza por esas circunstancias. Yo como madre, como padre, veo que mis hijos no están bien. Son abandonados, no reciben alimento, por ejemplo, por así decirlo. ¿Puedo denunciar cuál es el proceso que debería seguir? ¿Tengo que munirme de pruebas para poder quitarle la custodia a mi pareja? En el tema de la custodia como tal, existen diversos mecanismos para revertir la guardia y custodia. Primero, se supondría que para haber otorgado la guardia y custodia, se debería haber realizado una previa valoración y el menor supuestamente está con el mejor de los progenitores o con quien puede darle mejores condiciones de vida económica, social, etcétera, etcétera. Tengo la obligación de cuidar, y eso dice la ley, de cuidar que mi hijo tenga un buen desarrollo. En el caso de que yo no acusa, puedo tomar las acciones en el mismo proceso para denunciar que no está teniendo este cuidado. Doctor, las mujeres, una vez que se separan, que se divorcian, tienen derecho a rehacer su vida, pueden tener otra pareja. ¿Pero qué pasa cuando hay un hostigamiento de parte del varón? Ah, si tú rehaces tu vida con esa persona o si sales, te quito a mis hijos. Lo que pasa es que tanto los varones como las mujeres tienen derecho a hacer nuevamente su vida, a tener una nueva pareja, a tener otros hijos, etcétera, etcétera. Y lamentablemente el común denominador del varón es que decir, a ver, estás con otra pareja, es un irresponsable, te he visto a las 12 de la noche en tal lugar, no lo estás cuidando amigo, te voy a quitar amigo. Entonces, ante esa circunstancia, la mujer puede pedir el desguardo de sus derechos. Esos derechos en materia familiar, reitero, previstos por los artículos 212, se llaman medidas cautelares. Quiero que esta persona no se acerque a mi mamá. Y en el caso también que nos ponemos de los varones, ocurre lo mismo, rehacen su vida y la mujer, ándonos, si es con ella, no los llevas a mis hijos. Ocurre eso. Quiero mostrarle, por favor, las redes sociales realmente nos están bombardeando con preguntas las personas, porque es un tema realmente delicado. Ahí está. Y mañana van a ser resueltas. Doctor, le pido, por favor, su tiempo para que dé lectura a todas estas preguntas y pueda irlas resolviendo. Y mañana, en una entrevista nuevamente, en Pregunta al Abogado, vamos a estar absolviendo todas las dudas que tiene la gente, ¿no? Con el mayor de los gustos. Muy bien. El doctor E. Soforonda, en el Abogado Pregunta, por supuesto, estamos acá para darle a usted todas las respuestas que tiene, todas las dudas sobre estos temas. Gracias, doctor. Reporteros al día. Son ciudadanos como usted, que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. El siguiente reporte nos lo enviaron desde la zona Villa Copacabana, en la ciudad de La Paz. Los vecinos piden a las autoridades correspondientes hacer una pronta solución a este parque de diversión que se encuentre en malas condiciones. Además, han indicado que varios niños ya se accidentaron. Miren cómo está, de verdad, terrible. Por favor, pedimos al municipio esa próxima. Este lugar, reiteramos, en la zona de Villa Copacabana. Estas imágenes corresponden a la zona Villa Mercedes de la ciudad de La Alto. Se puede apreciar que el agua potable llega así en estas condiciones. Totalmente turbia y esto podría causar daños a la salud. Piden una solución a nuestros queridos amigos de la instancia correspondiente. 7670-8585. Seguimos revisando más de Reporteros al Día. Señor director, cuando usted quiera, muchas gracias. Esta denuncia nos llegó desde la zona 16 de Julio de la ciudad de La Alto, donde los vecinos denuncian a las personas inconscientes que dejan la basura en la acera, provocando un mal aspecto. Pero además, es un foco de contaminación, señores. Piden contenedores en esta ciudad. Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Ya abrimos nuestro sector Tu Barrio al Día para nosotros mostrarles el desarrollo que va teniendo día a día Santa Cruz. En esta ocasión, nuestra unidad móvil ha llegado hasta el barrio Isuto, donde Gabriel Terrazas nos va a contar un poquito de cómo se encuentra este barrio, cuáles son sus necesidades y cuáles son los beneficios que al momento tienen los vecinos. Gabriel, adelante con la información. Así es, Edmundo, en este momento me encuentro entre cuarto y quinto anillo los vecinos del barrio Isuto. En esta situación no tienen que darnos buenas noticias, más bien quieren hacer un reclamo porque ellos denuncian de que no se les ha dado continuidad a lo que es la construcción del pavimento rígido que quedaría sobre esta calle. Y otra denuncia que quieren hacer también es de que una barda está fuera de norma. Es así para que usted nos confirme, por favor, muy buenos días. Buenos días, primeramente, felicitarlos y saludarlos por su visita y saludarlos a los hermanos Paseño en su día. La verdad, nosotros le hemos hecho llegar una carta en agosto de 2018 al señor Benito Torrico, su alcalde de este distrito municipal, donde desgraciadamente no tenemos ido. Y también tenemos varias necesidades, varias cartas y exclusivamente le hemos hecho llegar cartas a él y a la señora Angélica Sosa de que nosotros somos la junta verdadera de acá del barrio Isuto. Desgraciadamente, falta este pavimento, este pasillo de Motoyoé, conocemos de que el control social dependiente de la alcaldía municipal, la lleva cada vez que hay el pueblo, lleva a otro barrio, este pequeño pasillo que falta hacer el pavimento. Pero otra de las denuncias también es que de esta barda está salida de norma. Sí, desgraciadamente el vecino ha salido acá en metros de distancia del pasillo, por ese motivo le hemos hecho llevar la carta al señor su alcalde, se lo paralizó y no sé, de la noche de la mañana otra vez empezaron e hicieron su barda. ¿Es por eso que no darían continuidad al pavimento? Este, yo creo que sí, ¿no? Por una parte sí, pero por otra parte de que el señor su alcalde se haya incapaz de trabajar por los vecinos, por la verdadera junta que los vecinos nos elijan nosotros y no por la junta municipal, por la junta vecinal de municipales que depende del gobierno municipal. Bien, Edmundo, esas son las palabras del representante de la junta vecinal del barrio Isuto, como usted ve ahí en imágenes, esa es la barda que ellos denuncian y por supuesto este pasillo que aún falta el pavimento. Perfecto, Gabriel, nuestro sector, tu barrio al día, está comprometido en hacer llegar los reclamos también de los vecinos de distintos barrios a las autoridades. En esta ocasión el pedido será trasladado a quien corresponda, justamente ellos exigen asfalto y otras irregularidades que también habrían en este barrio y nosotros vamos a tratar de comunicarnos con las autoridades para darle una solución a los vecinos del barrio Isuto. Con esto nosotros, Gabriel, cerramos tu barrio al día. Atención porque esta mañana vamos a hablar de una actividad muy importante que llevará adelante el hogar Teresa de los Andes y nosotros como cruceños tenemos que apoyar como buenos ciudadanos también porque ellos están buscando recaudar fondos para niños que viven precisamente en este hogar y que los recursos no alcanzan. Están con nosotros el hermano Fauto Salamanca y el hermano Luitui, a quien les doy la bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias. Primero hay que recordarle a la población cruceña que los 107 chicos que están en el hogar Teresa de los Andes, estos 107 chicos son de caridad. Estos 107 chicos llegaron porque el Estado los derivó a esta institución. El Estado Nacional, Departamental y Municipal tienen responsabilidad directa sobre la vida de estos niños. Hay una ley, es la ley 1903 de octubre de 1998, expedida por el presidente de aquella época, el señor Banzer Suárez, en la cual se crea esta ley para generar los recursos necesarios para el hogar Teresa de los Andes. Esta ley no se ha cumplido, a nosotros no nos llega ningún dinero excepto el dinero que nos da la gobernación como becas alimentarias y un bono del TGN que es para comprar alimentos. Esto nos supera en recursos más de 600 mil bolivianos al año y los ítems que nos otorga la gobernación que son 10. Hermano Luitui, de verdad que es muy triste la situación que está pasando del hogar y ustedes también no pueden dejar a los niños en la calle. No, definitivamente, de verdad que para nosotros es bastante, bastante complicado estar en esta situación. Ya como lo decíamos en entrevistas anteriores, el hecho de que digamos que en algún momento tengamos que cerrar el hogar, ¿qué se puede hacer con estos niños? La gobernación se ha comprometido a brindarles ayuda, ¿qué dicen las autoridades? Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo. Bueno, el doctor Duberti prometió subir un poco el aporte que hace la gobernación. No sabemos en qué porcentaje, no sabemos en qué... Ni cuándo. Ni cuándo. Y igual las otras autoridades que tienen injerencia como la Nación y la Alcaldía de Cotoca, y la Alcaldía de Cotoca, que tiene varios niños allá. Es importante hacer el llamado a las autoridades para que puedan llegar hasta el hogar Teresa de los Andes, brindar los recursos. Ya en estos momentos hay una deuda, pero mientras tanto se va a llevar adelante una actividad que queremos, invitar a toda la población. Sí, estamos empezando una campaña, es con el hashtag AmigosHTA, Teresa de los Andes. Esta campaña va a ser junto con el Banco Fácil para depositar dinero para poder pagar la deuda que tiene actualmente el hogar. La cuenta del Banco Fácil es 799910, a nombre del hogar Teresa de los Andes. Es una cuenta corriente. Esperamos que toda la población, siempre que ha sido solidaria con nosotros, y ha sido amorosa con estos niños, empiece a depositar. Nosotros vamos, junto con los medios de comunicación, a mostrar cómo se gastó el dinero, cómo se van a pagar las deudas, para que quede todo muy claro. Nosotros, terminando la campaña, vamos a traer aquí las planillas canceladas, igual que los extractos bancarios, para que todo quede muy claro, y que la población quede tranquila de que su dinero o el dinero que depositó está gastado bien. Hermano Fauto, en lo personal, yo tengo la oportunidad de conocer el trabajo que brinda el hogar Teresa de los Andes. Puedo dar fe que los cuidan con amor, que llevan adelante diferentes actividades, los cuidan muy bien. Entonces, como buenos ciudadanos, esperemos la ayuda que llegue y también la invitación para que ustedes, un fin de semana, vaya con su familia, comparta también con su familia y con los niños del hogar Teresa de los Andes. Ya lo saben, entonces, el hashtag en redes sociales y depositar ese dinero al Banco Fácil por los chicos del hogar Teresa de los Andes. Muchas gracias y esperemos que sea un éxito esta campaña por Santa Cruz, por los niños. Muchas gracias. Tierra mía, mi canción como un lamento, ya en las noches desdigno tan lejanito. Y en los versos el recuerdo hecho armonía, sollozando por el monte Yebelier. Es tu cielo de un azul invaculado, son tus flores de un perfume sin igual. Desde el lago Tiquíaca te ha encantado, mil sirenas con tu voz de cristal. Sopo calle, de mis años juveniles, 15 abril, quien volviera ahora a tener, miraflores, mi refugio dominguero. Queremos tanto la ciudad de La Paz que en Santa Cruz también festejamos aniversario 210 años de la ciudad de Maravilla. Y vamos a hablar de cosas ricas, por supuesto, de la ciudad de La Paz y vamos a poder disfrutar sin necesidad de viajar. Le vamos a dar la bienvenida a Susana Moncada. Susana, bienvenida, qué placer tenerte en la revista. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación al canal, acá presente el restaurante Doña Mechita con platos típicos de La Paz. ¿Sabes? Me encanta la felicidad y el amor que ella transmite, de verdad, de poder hablar, increíble. Que para que las cosas salgan ricas hay que cocinar con amor, ¿qué tan cierto es eso? Es 100% cierto, hay que hacerlo con amor y con mucho, mucho cariño. O sea que si se pelea con su esposo, no puede cocinar. No, 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 no. Uno se olvida, más bien uno se olvida. Yo pensé que iba a decir, yo no peleo, pero yo no lo iba a creer. No, no, no. No, pero yo me olvido, yo me desestreso en la cocina. Sí, se olvida. No va a lanzar sus malas vibras usted en la comida, ¿no? No, no, ni idea, eso es imposible. Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a hablar de cosas ricas. ¿Y qué nos trajo hoy, Susana? A ver, hemos traído algo que no puede faltar hoy día en la mesa de los paseños, el plato paseño. El famoso plato paseño. El famoso plato paseño. Mire, viene su choclo, su choclo entero, sus papas, sus habas. Sus habitas. El queso ya ahora... Infalible, ¿no? El queso infalible, el queso frito. Está medio derretido. Ah, exacto, frito, el queso calientito, debe ser calientito. Y su pedazo de asado o vije. ¡Qué delicia, qué delicia! ¿Qué más vamos por acá? Acá tenemos la trucha. Trucha, es una trucha traída del lago Titicaca. Ay, no le puedo creer. Nos llega exclusivamente para el restaurante Doña Mechita, la trucha del lago Titicaca. Me encantaría transmitirle el olor que se siente, el aroma delicioso por este lado. Aquí, ¿qué es eso? Ahí está, el timpu. ¿Ya? ¿Qué lleva? El timpu paseño a base de cordero. Ah, mira. Es cordero, con sus papas, sus chuños y sus... Oye, tenemos pasancaya acá, eso es lo que quiero probar, ¿puedo probar, Lunita? O sea, no, o prueba yo o prueba usted, porque uno tiene... Los dos, porque hay dos. No, pero usted tiene que hablar, Pablo, uno tiene que hablar. Ya, yo pruebo este y otra vez. Mientras que Valentina está comiendo. Cuéntenos más o menos el proceso, porque la gastronomía boliviana piensa a las personas que es fácil y no es fácil. ¡Dame comer tranquila! La cocina realmente bien detallada, bien complicadita, ¿no? Exactamente, así es. A ver, más o menos, acá el plato paseño, ¿cómo deberíamos nosotros preparar? Usted lo ve sencillo, pero así, hervir el choclo, las papas, pero no. El choclo hay que hacerlo hervir, pero con un poquito de anís, un poquito de azúcar. No es así nomás. No es así nomás. En realidad los paseños se dan cuenta, ¿no? Cualquiera dice, no, es un bife, un queso, una papa. ¡Nada, señores! Es increíble, ¿no? Aquí no me gusta, aquí sí me gusta, aquí está diferente, ¿sí o no? Exactamente. Bueno, ¿y hace cuándo usted que tiene un restaurante? Hace 20 años, ¿no? Hace 20 años que ya... Este septiembre cumple 20 años de restaurante Doña Mechita. En realidad la emprendedora es mi mamá. Ya. Mi mamá. Y ya estamos la segunda generación, los hijos. Ya, buenísimo. Haciéndonos cargo del restaurante. ¿Y antes el restaurante les cocinaba a los hijos? Claro que sí, esto viene desde la época de mi abuela. Ya, es una tradición. Agarró el gusto de la cocina a mi mamá. Ya. Y ahora los hijos. Todos esperando reunirse, ¿no? Para que cocinen. Exactamente. Para que cocinen. Así es. Debo la receta ahí guardadita. Para que no... Sí, claro, claro. Debe tener su secreto. Ay, ay, claro que sí. Para preparar el fricassé, porque ahorita no lo tenemos acá. Pero es uno de los platos. ¿Podemos probar? ¿Podemos o no? Claro que sí. Ahora le toca a usted antes de que se quede, Pablo. ¿Sabes qué? Antes de ir al restaurante de Susana, al restaurante de Doña Mechita, vamos a probar, porque si no, no le podemos decir a la gente si está rico o no, si tiene que ir o no. Así que, bueno, dale, Pablo adelante. Pablo siempre nos cocina, así que por eso le damos la oportunidad de que se quede. A ver, ahora que se pruebe. A ver, sea realista. Diga la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Me he quedado con el plato. ¿Se queda con ese? Muéstrenle a la gente, por favor, el plato paseño con un pedacito de queso y lo va a derretir. ¿Ya? Eso. O sea, lo va a estirar. Eso, así. Vamos a comer. ¿Qué tal? Bueno, buenísimo. Todo el mundo está deseándose queso, la producción va a venir a atacar cualquier rato. No, ya conmigo los platos. Seguro que sí. Bueno, genial. Entonces ya pueden disfrutar. ¿Hoy va a estar abierto? Hoy estamos atendiendo el restaurante para todos los residentes paseños con más de 12 platos típicos de la ciudad de La Paz. ¿A partir de qué hora y la dirección? A partir de las 9 de la mañana. Estamos ya atendiendo con fricassé, con todos los platos. Estamos ubicados en la Avenida Banzer, entre el segundo y tercer anillo, calle Medardo Chávez, número 200. ¿Tenemos para llevar? Porque también es súper importante, ¿no? Sí, sí, el restaurante ya está también innovando con esto de los pedidos online. ¡Qué bueno! Estamos con pedidos ya, con Uber Eats. Estamos ya... Bueno, ahí está, buenísimo. Bueno, le agradecemos por estar acá y la gente que quiera comer, delectar estos deliciosos platos, ya lo saben, doña Metita. Gracias, Susana, por estar acá. Nos quedamos un minuto, seguimos con más. Gracias a ustedes por la invitación. Yo sigo comiendo. Seguimos con más, Nico. Sí. Y le ponemos ritmo a esta mañana, música en el día. El grupo Adoración nos acompaña y nuestra amiga se cruza la cámara también. Bueno, están con nosotros porque hay una nueva integrante. Queremos presentárselas a todos ustedes. Ella es Unice, se está rolando también con nosotros. Y los chicos, que siempre es un gusto recibirlos en Bolivisión. ¿Qué tal, Nicole? Es un placer una vez más estar con todos ustedes. De verdad, un gusto enorme. Hace un poco de frío, pero igual, con todas las ganas... Hoy bailamos, ¿no? Así que no nos va a hacer frío. Como siempre, hoy bailamos también. Unice, es un gusto. Gracias por venir. Y bueno, ¿cómo te sentís ya siendo parte de este grupo? Me siento muy, muy dichosa. Es la primera vez que estoy aquí y espero que la pasemos bien. Bueno, la vamos a pasar increíble. Hoy estamos festejando también el aniversario de Olinda. La paz y bueno, se vienen muchos festejos. Con el grupo Adoración le ponemos ritmo en Bolivisión. ¡Aplausos! 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 Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos con mi enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras que sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que Dios me dio a él sea la gloria. La que eres feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras que sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que Dios me dio a él sea la gloria. La que eres feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de todas. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. Fuerte los aplausos a los que nos acompañó en esta mañana. Y si usted todavía no ha salido de su casa, tiene cosas que hacer, no se preocupe. ¿Quiere saber cómo va a estar el día? Entonces vea los datos del tiempo en Naki Weather. Ya acá estamos en nuestro sector de sano y sabroso. ¿Sabe qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de las propiedades de la avena. Así que yo tengo mi rica avena. Vamos a enfocar, ¿ok? Y esto lo voy a acompañar mientras que voy explicando las propiedades de la avena. Voy a hacer un delicioso desayuno. La avena entera contiene altas cantidades de nutrientes valiosos, tales como la fibra soluble, polisacáridos, como glucanos, proteínas, ácidos, grasos, insaturados, vitamina del complejo B y minerales como fósforo, hierro, zinc, yodo muy elevada, concentraciones de fibra dietéticas y otros fitoquímicos. Esto es para la salud. Escuche muy bien. Numerosos estudios han indicado que la efectividad de los glucanos es la prevención y reducción de varias enfermedades como cánceres, resistencia a la insulina, altos niveles de colesterol, enfermedad coronaria y daño hepático. Facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. La fibra insolubre reduce los ácidos biliares y disminuye la capacidad tóxica. También es bueno para la piel y el cabello, gracias a todas las vitaminas que contiene la avena. Así que, mientras tanto, ok, no se desprenda de nosotros, que vamos a estar cocinando, pero mientras tanto me voy a preparar mi deliciosa avena. Así que, ya saben, incluyela en su dieta diaria. Mientras tanto, yo voy a ir comiendo, así que ya volvemos. Azucrita, para mi niña bonita, azúcar, azúcar, azúcar. Azucrita, para mi niña bonita, azúcar. Tengo un desadmirable en los cielos, el amor de ese espíritu santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo señala mi canto. De su imagen soy un reflejo, y me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y locola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no, no te mortifiques, que yo le envío mis hábitos pa' que lo piquen. Que verdad, tú salón, orquesta, adoración. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Me entiende de los obresores, no me deja ni me desapara. Pues mi Dios es Señor de señores. Es que Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no, no te mortifiques, que yo le envío mis hábitos pa' que lo piquen. Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no, no, no te mortifiques, que yo le envío mis hábitos pa' que lo piquen. Para que lo piquen, que yo le envío mis hábitos pa' que lo piquen. Para que lo piquen, que yo le envío mis hábitos pa' que lo piquen. Que lo piquen, que lo piquen, que lo piquen, el dedo más chiquito pa' que fingen Que lo piquen, que lo piquen, la copa pa' que salte como un lice Que lo piquen, que lo piquen, que lo piquen, que lo piquen, que lo piquen en la cara pa' que lo memoniquen ¡Así! Que lo piquen, 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 que Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mis hábitos pa' que lo piquen. ¡Uh! ¡Avipa! Se encuentra con el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Vamos a conocer más detalles con relación al caso de supuesta violación grupal que se habría registrado. Gabriel, adelante con información. Es así, Edmundo, en este momento el director nos va a dar detalles. ¿Cuáles son los avances? Porque recordemos que el día de ayer ya fueron presentadas seis personas, entre ellos cuatro menores y dos adultos. ¿Quiénes están a la espera de su audiencia cautelar? Director, por favor, coronel, usted nos da los detalles. ¿Cuáles son los avances que se están dando en cuestión de la investigación? Bueno, es de conocimiento que este caso ha surgido más que todo por la pericia y el conocimiento de los investigadores, ya que hemos empezado de muy poca información, muy poca información se nos ha dado y hemos llegado a establecer este tipo de abuso sexual a esta menor, haciendo un trabajo constante y con todo el personal de lo que es el plan 3000, la FELC-B. Al momento es de conocimiento que tenemos ocho aprendidos, cuatro menores, dos mayores. El día de hoy estamos avanzando hacia el entorno familiar de ellos, porque ellos son menores y por ende los padres son responsables. Entonces vamos a ver el grado de responsabilidad y he instruido, si es necesario, pues hay que proceder al arresto de los padres para que ellos vean cuál es la parte importante que ellos tienen que cumplir dentro de lo que es el seno familiar, para no llegar a estos extremos. Y es por eso que el Ministerio Público tiene conocimiento de esto y los detenidos o aprendidos ya están esperando su audiencia cautelar. Coronel, ¿cómo se encuentra la menor en este momento en poder? ¿De quién están? La menor por ley se hace cargo la Defensoría del Menor. Ellos son los responsables de velar por su salud física, psicológica. Ellos le prestan los servicios necesarios, psicológico, médico, y aquí ellos les hacen las entrevistas psicológicas, todo en relación a la menor. Esa institución es la responsable de todos los menores. Bien, perfecto. Esas son las palabras del director de la FELCB y por supuesto dando los detalles al cual está ya correspondiendo este caso sobre el supuesto caso de violación aquí en Santa Cruz una vez más. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias por el informe que nos ha brindado. Estaremos a la expectativa de la audiencia de medidas cautelares que se desarrolla en las próximas horas. Continuamos con más en el día. ¡Y aquí estamos acá en nuestro sector de cocina! Me goza esta chica, no, pero me goza a full. Ok, vamos a estar haciendo un cóctel de camarones, así que no se lo pierda. Veamos la receta rápidamente mientras que se burla. Ok, el cóctel de camarones, vamos a necesitar extracto de tomate, camarones, salsa inglesa, vamos a necesitar cilantro, limón, cebolla y camote. Ok, no es más, así que rápidamente. Esta es una receta de un solo paso, ok. A ver cómo se hace, Pablo y yo. Ok, acá tenemos el extracto de tomate, tenemos la cebollita y el cilantro, ok. Tengo acá el sartén, vamos a, por acá. Vamos a colocar primero, le he puesto un poquito de aceite, fíjense. Lo que voy a hacer es, rápidamente voy a dorar. Cebola, así se dice en italiano. La cebola. La cebola. Ahí está. Ok, esto es para que se dore un poquito. Y a esto vamos a estar agregando el extracto de tomate. ¿Sabes qué contiene la salsa inglesa? No, cuénteme. Salsa soya, vinagre y mostaza, ok. Si nosotros no podemos comprar la salsa inglesa, nosotros la podemos hacer. Entonces le ponemos una cucharilla de mostaza, le ponemos cuarta taza de salsa soya, un chorrito de vinagre y no fue más, ok. Ok, entonces fíjense, ok, mientras tanto vamos a ver los camarones. Fíjense, los camarones ya yo los, ya yo saqué su caparazón. Lleva la corriente. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer con los camarones? No lo voy a poner en el sartén todavía, ya. Y lo que voy a colocar es solamente es limón. Mmm, qué delicia. ¿Sabes, Pablo? Que a mí no me gustaba, ni una vez probé en un viaje que hice. Y eran camarones al ajillo. Delicioso. Es un plato español. Bien. Ok. Ahí está, ahí está con la cebollita y a esto vamos a colocar el cilantro. Fíjense qué rico se ve esto. Cuando ya marine el camarón, recién nosotros vamos a colocar a nuestra preparación. ¿Cuánto tiempo tienes que marinar el camarón? Unos 10 minutos. ¿Y cuánto le pusiste? ¿Un limón? No, le he puesto tres limones. Tres limones. Los chiquititos o el grande. Los limones cambita que le decimos, los amarillos. ¿Por qué? Porque tienen mayor grado. Estos son los que venden en la playa, en lugares. En todos lados. Las brochetas de camarones son famosas, ¿no? Bueno. Ok, ahí está con la preparación. Fíjense. Ok, y a esto le vamos a agregar, fíjense. Voy a agregarle... Solamente cuarta cucharilla, ya, o una cucharilla, perdón, o cuarta cuchara de azúcar. Todo lo que contiene tomate se le tiene que agregar azúcar. Azúcar para quitarle la acidez. Ok, correcto. Ok. Esto vamos a agregarle un poco de sal. Muy bien, sal. Y no es más. Y no es más. No es más. Una vez ya, esto está la preparación. Ahora, si nosotros no lo queremos muy espeso, podemos agregarle un poco de agua. Ok. O agregarle un poquito de vino. Ya quiero comer. Rico, rico, rico. Y la típica niña amoresosa que dice, ¿cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Impaciente, ¿no? Impaciente. Entonces, mientras que se va incorporando, a lo último yo lo voy a colocar, los camarones. Los camarones cocinan así de rápido. ¿Cuánto, dos, tres minutos? Unos tres minutos. Camarones en tres minutos. ¿Cómo sabemos nosotros que el camarón está cocido cuando se vuelve naranja? Ok, perfecto. Ok, cambia de color. Ahí está, vean el color. Este color no. Es marrón, ¿no? Es marrón, véanlo por favor el color. Es marroncito, es un color gris. Entonces, cuando ya está cocinado, se vuelve bien naranja. Ahí está. Ahí todavía le falta. Entonces, vamos a acelerar el proceso, ok, y vamos a colocar los camarones y esto vamos a esperar a que se cocible. No vale que esté naranja por la salsa, ¿no? No, no, no. Tiene que estar cocinado. Lo vamos a notar, ok, entonces tiene cocción súper rápida. Todos los maricos en realidad. Bueno, perfecto. Y no es más, y vamos a emplazar después. Listo, ya estuvo. Y esto lo, ah, ojo, esto lo vamos a acompañar con camote. Qué rico. Ya, para que. Pablo Salaboya. Para que esté, ok, un yo, un yo. Vamos a seguir cocinando en un ratito nada más. Así es. Y para despedirnos tenemos invitados especiales, los morales centralistas Socavón, nos acompañan esta mañana. Ellos van a estar en la entrada de la vice del Carmen. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo vienen ensayando ya? En realidad ensayamos alrededor de todo el año. Ya. Nos paramos de ensayar y nos estamos preparando para esta gran entrada. Bien, buenísimo. Por acá, ¿cómo está Felipe? Bienvenida. Invita a toda la gente que también se pueda acercar para poder disfrutar de un hermoso espectáculo. Claro, por supuesto. Santa Cruz completa es la invitada. Lo que va a ser nuestra presentación y la presentación de más de 66 fraternidades este sábado 27 en el Cambódromo, que es la gran entrada en honor al aniversario de La Paz, a la entrada paseña también. Va a ser un despliegue de cultura y de danza muy, muy grande, más de 45 mil bailarines. ¿Hasta qué hora ha sido lo máximo que se ha quedado ensayando? Muy, muy tarde. ¿Lo han tratado o no? ¿Lo han tratado? Sí, no, un saludo. Entonces avísele a su mujer que está aquí para que le crean. No, 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 no tengo, no tengo. Ah, no tiene a quien rendir cuenta. Bueno, lo cierto es que también van a estar en la pre-entrada el domingo 21 de julio en el Cambódromo. No, exacto. Bueno. El domingo 21 de julio en la pre-entrada o convite. Ya. Todo el bloque también en el Cambódromo, igual que todas las demás fraternidades. Bueno, y los queremos ver bailar para despedirnos en esta mañana. Los recibimos con un fuerte aplauso. Y hoy son los caporales de Socavón. Socavón. Así, así, así. Desde ese tiempo que tu cariño ya no es el mismo, ya no es el mismo. Por cualquier motivo voy preguntando. Para tu olvido, para tu olvido. Dime amor, ¿qué es lo que pasó? No encuentro razón si eres mi destino. No me dejes sin tu calor. Estoy subido yo cuando estoy sin ti. Desde ese tiempo que tu cariño ya no es el mismo, ya no es el mismo. Por cualquier motivo voy preguntando. Para tu olvido, para tu olvido. Dime amor, ¿qué es lo que pasó? No encuentro razón si eres mi destino. No me dejes sin tu calor. Estoy subido yo cuando estoy sin ti. Yo soy de los caporales, quien te quiere, quien te quiere. Y tengo el alma alegre, aunque rompo el corazón. Ven conmigo mi dulce flor, bailaremos juntos el ritmo negro. Que la vida es de lo mejor, vuelve con tu amor, disfrutémoslo. Yo soy de los caporales, quien te quiere, quien te quiere. Y tengo el alma alegre, aunque rompo el corazón. Ven conmigo mi dulce flor, bailaremos juntos el ritmo negro. La revista al día fue auspiciada por Universidad Técnica Privada Cosmos. Disfruta de un sabor incomparable con Café Iguazú. Ajinomé, tan rápida, tan rica. Y Anapki, Asociación Nacional de Productores de Quínoa. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Buenos días, alegría. Buenos días, Salomón.